¡Suscríbete al canal! 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 algo, no solamente en el cerebro, sino también en el espíritu. A ver, ¿qué te dicen a grandes rasgos? Que, por ejemplo, el consumo de determinadas drogas psiquiátricas como efectivamente altera la conexión neuronal y muchas veces los medicamentos psiquiátricos lo que hacen, insisto, a grandes rasgos lo voy a decir porque yo no soy un profesional de la salud mental, pero a grandes rasgos lo que hacen es, sobre todo en personas que tienen mucha ansiedad, desconectar esas idas y vueltas que hay entre las neuronas. La persona que sufre determinados trastornos y por lo cual le recetan o le prescriben una medicación psiquiátrica piensa mucho, no puede dormir, su mente no para, entra en pensamientos cíclicos, repetitivos y en general autodestructivos, entonces le dan determinada medicación para que sus neuronas dejen de hacer tanto contacto, entonces baja la actividad mental, baja en todo sentido, deja de tener esos pensamientos repetitivos, pero también deja de tener otros pensamientos. De alguna manera le pones, perdón la imagen grotesca, un freno de mano a la mente y dicen los espiritistas, los esoteristas, los que se dedican a este mundo, que justamente frenar a la mente abre una conexión espiritual trascendente, distinta, un estado mental más, entre comillas, apagado, abre portales. Y es un poco lo que contaba este amigo, no sé si a vos te pasó algo así y tampoco desde acá la idea es hacer ningún tipo de apología, solo les cuento algunas cosas que aprendí. Si querés hablar en vivo con nosotros en esta super noche de lunes, 12 de diciembre, recta final del año, estamos en vivo a las 9 y cuarto de la noche, el directo de La Pop, atención, el teléfono directo, llamas y hablas con nosotros, nos contás tu experiencia paranormal, tu evento sobrenatural. 011-4535-4204, 4535-4204. Desde cualquier lugar de la Argentina, 011-4535-4204. Llamás, dejas tus datos, te llamamos nosotros, salís al aire, así de simple. El WhatsApp paranormal, que está abierto ahora y hasta las 12 de la noche, el 11-27-84-1073. Agendanos, 11-27-84-1073. Tenés dos opciones, escribir la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese WhatsApp, te llamamos nosotros a vos. Algo que nos encanta es escuchar tu voz. Que te tomes un par de minutos, grabar tu historia en un audio y enviarla también por WhatsApp al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, un par de minutos, tu historia paranormal. También escrita, escribinos tu evento, tu relato y le ponemos vos nosotros. Narranos en texto qué te pasó, qué historia tenés para compartir en este fogón radiofónico, en este ritual. 11-27-84-1073. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Si querés empezar a seguirme ahora mismo, seguime por Instagram y escribime por privado tu historia paranormal. Héctor, mona, a mí me pasó tal cosa, tal o cual cosa. Escribime por Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Y antes de saludar a todos mis compañeros y a la gente que nos está esperando, dos saludos grandes tengo que mandar. El primero que mando ahora a Lalo, el capo de Lo de Lalo, que me invitó a comer el otro día. Gracias, Lalo, querido. Sé que escuchás todas las noches, vas a estar ahí del otro lado. Gracias, Lalo, querido. Lo de Lalo, un fenómeno total. Julieta, está en vivo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Julieta. ¿De dónde sos? De Bulogne. De Bulogne. ¿Tu historia tiene que ver con un evento paranormal en un cementerio? Sí. Yo cuando tengo tiempo, porque trabajo todo el día, voy al cementerio que acercan en mi casa, ¿no? Siempre cuando voy, no sé por qué, no sé por qué, digo, cuando entro al cementerio, digo, permiso, buenas tardes. Vos vas al cementerio como a pasear, digamos. Exactamente. Mucha gente va. Sí, sí, lo sé, lo sé. Por ahí vas a tomar agua. A desconectarte, ¿no? A desconectarte como del mundo, de la vorágine. Exactamente. Ajá. Entonces, yo para pasar, para llegar a la tumba de mi abuelo, tuve que pasar por la tumba de los niños. ¿De los niños? Exactamente. Ajá. Entonces, cuando yo entro, me deja venir un viento terrible, como que ellos te estuvieran dando la bienvenida de que vos te estás entrando a su casa. Para, para, para entender. Vos vas, vamos por parte, a ver si la gente que nos escucha también nos sigue. Vos vas al cementerio casi como una costumbre, para distenderte y de paso visitás la tumba de tu abuelo. ¿Es una tumba o es un nicho? No, no, no. Una tumba. Una tumba. Tumba con mi corriente. Bien. Pero en ese camino que vos tenés que hacer, desde la entrada del cementerio a la tumba de tu abuelo, pasás por el sector donde están enterrados los chicos. Sí, o sí, tengo que pasar por ahí para llegar a su tumba. Ajá. Entonces, cuando paso por ahí, pero siempre empieza a venir un viento terrible, y es como que ellos se estuvieran dando la bienvenida, y que vos estés entrando a su casa. Claro. ¿No? Entonces, al frente de la tumba de mi abuelo, hay un árbol frondoso, con unas raíces que sobresalen que parecen brazos. Ajá. Y se estuviera agarrando al árbol, y el árbol empieza a moverse, ¿no? Y empiezan a cantar los pájaros. Es como que el árbol conecta toda esa parte del cementerio y avisa como que alguien viene a visitar. Claro. Como que la naturaleza está muy conectada con el cementerio, porque hay muchos árboles, hay muchos pájaros, hay muchos nidos también. Ajá. Y siempre pasa eso, ¿no? Y empieza a venir un viento, un viento. Y hasta que yo no me voy, no salgo de esa sección, ahí, cuando salgo de esa sección, se acaba el viento. Pero siempre me pasa. Un viento inexplicable, digamos, no hay viento después cuando salís del cementerio, pasa adentro y en ese lugar donde están enterrados los chiquitos. Exactamente. Yo digo que más por los niños. Ajá. Por los niños. Y el árbol este está muy conectado a esa sección. Es como que avisar a todos que no va a ir. No, como que... Es como, a ver... Si la gente por ahí dice, no, él va a estar los guantes, pues no, porque ese cementerio tiene algo especial que hay... Sacando a Caipas. Ajá. Y además, como que la naturaleza está muy conectada con el cementerio. Entonces, es muy raro. Yo por ahí le pregunto a mi familia, que van a ir sellando y yo no sé nada. No, yo cuando hay árboles, no... Cuando hay árboles, no hay viento, no hay nada. Qué casualidad es justo cuando voy yo. Claro. Es como que ellos sienten... ¿Quién va a ir a desconectarse, como vos dijiste? ¿O quién va a ir a visitar a un familiar? Esto, todo esto en el cementerio de Bulón. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que tal vez vivió algo parecido, ¿no? O en otro cementerio. Julieta, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Chao. Beso. Chao, buenas noches. 9 y 21. Está Mauro Campañola en la puesta. La grabadora, Mauro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bienvenido a la Argentina. Maka Ruiz en la producción. Iván Cano, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón. Y quien ya está con ustedes desde las 8 de la noche, Romina Lamona Carballo. ¿Cómo estás, Mona? Hola, Héctor. Muy buenas noches. Buen comienzo de semana. Bueno, última semana en la que venís vos a trabajar a las 8 de la noche, porque a partir del próximo lunes, 19 de diciembre, cambia la programación de Pop Radio, cambia en una parte la programación, y nosotros vamos a empezar a las 9 de la noche, ¿ok? Baco, 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 baco. Vos que estás ahí. Vieron que el otro día les estaba preguntando si les copaba más los viernes a hacer otro tipo de formato. ¡Papá! Bueno, ganó el sí. Y entonces, la semana que viene, lunes 19 de diciembre, comenzamos con el nuevo horario de la noche paranormal, de lunes a jueves, de 21 a 24, escuchen bien, de lunes a jueves, de 21 a 24, la noche paranormal, y los viernes, de 21 a 24, la noche pop. ¿Cómo dijo? La primera noche pop va a ser la del viernes 23 de diciembre, ¿ok? Está buenísimo porque es la semana como previa a las fiestas, así que esta semana es como siempre, todo igual que siempre esta semana, pero desde la que viene, del próximo lunes 19, recalcula todo. Seguimos al aire de lunes a viernes igual, no sé si usted, de lunes a viernes de 21 a 24, exacto, gracias. No me voy de acá, ¿eh? De lunes a viernes de 21 a 24, pero de lunes a jueves, hacemos la noche paranormal, y los viernes vuelve la noche pop, con sorpresas, con todo lo que ya conocen, disco bizarra, DJ, ¿Vuelve el Vira? Vuelve el Vira, Joda, bueno, todo eso, más contactos. La gente de la red dijo, dale Héctor, vamos con eso. Así que, a partir del otro viernes, que sea lo que Dios quiera, y tengo ganas de invitar gente también a la radio. Está bueno. No sé, o sea, vamos viendo. Por ejemplo, ayer fui a ver a La Conga, al Movistar Arena, qué buen show, Dios mío. Sí, les quiero agradecer a los muchachos de La Conga, a David, el manager que me invitó, la pasé espectacular, fui con mis amigas, Silvana García, con Pía, con la mamá de Pía, Ana, bueno, la pasamos espectacular, un show gigante, y me encantaría que venga La Conga, por ejemplo, un viernes acá. Se bailan todos los chicos. Bueno, imagínate acá La Conga, haciendo un acústico. Te digo, Héctor, que vinieron en una oportunidad y lo hicieron afuera, brutal, con público y todo. Una bomba. Ya se los mangueamos al aire. Por ejemplo, uno de los viernes de La Noche Pop, La Conga en vivo acá en la pop. En vivo la conga. Así, con todo, con todo. Mega shows. Ricky Martin, que venga a la pop. No sé, empezamos a pedir. Alessance, que usted quería ir. Alessance, ya compré las entradas para el año que viene. Que venga. Que venga igual a hacer la presentación. Bueno, vamos por todo. Les vamos a ir reforzando igual la idea, pero recuerden, desde el próximo lunes vamos al aire a las nueve de la noche. Nueve de la noche, La Noche Paranormal. ¿Qué va a haber antes? Yo lo sé, pero no lo puedo contar. Verónica, ¿cómo andás? Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, Vero. Bienvenida. Te escuchamos. Bueno, hola. Bueno, yo como contaba, anteriormente, yo vivía en el cementerio de Lomas de Zamora. Ajá. Nos separaba simplemente casa. Estábamos a metros del cementerio y siempre nos aparecía algo. Sombras blancas, nos apareció un duende. Lo queríamos sacar foto o firmar y no se dejaba. Dos ojitos rojos siempre salían en la foto. Perdona, repetí. ¿Cementerio de dónde? Lomas de Zamora. Cementerio de Lomas de Zamora. Vos ibas al cementerio, tomabas fotografías y cuando veías en las fotos aparecían ojos. Sí, en mi casa, ¿no? Ah, en tu casa. Pará. En el pasillo de mi casa. ¿Vos la veías con tus propios ojos? Sí, sí, sí. Ah, te había entendido que sacabas una foto en el cementerio. Es peor todavía. No, no. Nosotros estábamos ¿cómo te puedo decir? Nos separaban en casas hablando del cementerio de Lomas de Zamora. Claro. Estábamos a metros que estábamos de las tumbas y todo a metros. Un paredón nos separaban nomás. Y una vuelta salimos afuera y nos apareció un duende, no sé, era un duende, era un hombrecito chiquitito con ojos bien rojos. Y no nos dejaba pasar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba puntualmente esa entidad, ese ser? En la casa andaba y después se nos puso en el pasillo de nuestra casa. Ajá. Nosotros teníamos una higuera atrás de la puerta de nosotros. Claro. ¿Y ese ser se fue? ¿Tuvieron que hacer algún ritual? Digo, ¿hasta cuándo los molestó? No, 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 ritual no hicimos nada. Nosotros preguntábamos y decía que él bajaba después de las doce bajaba de la higuera. Ajá. Inclusive, mi marido lo vio de frente en frente a mi marido. Era, era un enanito, era un enanito pero no se dejaba ver la cara. Claro. Yo me pongo en el lugar, Verónica, perdóname que haga de, entre comillas, abogado del diablo, ¿no? Porque mucha gente que nos está escuchando ahora en vivo 9 y 28 puede decir esta mujer no está bien de la cabeza. Esta mujer no está bien de la cabeza, está flasheando. ¿Vos asegurás que lo que viste era un duende? Sí, sí, porque nosotros teníamos una higuera atrás de la casa. Pero eso es verdad, como dirías vos, que capaz que hay gente que no lo cree. No, déjame pararme en el lugar. O sea, yo no creo, te voy a decir la verdad. Yo ni te creo ni no te creo. Me paro en un lugar lo más objetivo posible, te escucho la historia. Pero sí me puedo dar cuenta que del otro lado la gente va a decir, pero pará, ¿cómo va a aparecer un duende? ¿Cómo no lo enfrentó? ¿No le tomó una foto? ¿No pudiste grabarlo en un video ni nada? Es que no estaba solamente yo, sino que adelante vivía mi mamá y mis hermanas. Claro. Y esas le querían sacar fotos con el celular y se veían dos puntitos rojos. Ah, o sea, quisieron capturar imágenes y tomaron eso, lo de los puntos rojos. dos puntitos rojos que circulaban, que se movían. Claro. Pero era una cosa que nosotros a veces lo contábamos, nos creían. Después, bueno, después en el cementerio también se veía, porque en ese tiempo el cementerio de Lomas, la parte de atrás, no tenía, no estaba tapado, sino que era una reja. Claro. Y se veía ahí que llamaban, llamaban y se veía que se movía ahí como un, como un sombrerito triangular que se veía que se movía. Como en las películas. Como un tipo así, sí, sí, un tipo así. Inclusive tengo a mi marido acá que él también lo vio. Qué locura. Tengo a mi nena que hoy por hoy tiene 16 años y también lo vio. Y eso se acuerda. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso se acuerda, y así un montón de cosas nosotros pasamos. Ahora, hoy por hoy estamos viviendo acá en Bursaco. Pero eso nunca nos vamos a olvidar. Es como quedó reflejada en la familia, ¿no? Claro, y te marca para siempre. Verónica, gracias por contar la historia. Bueno, acá manda salud a mi marido que también él también pasó cosas con nosotros ahí en el domicilio. ¿Cómo se llama tu marido? Miguel. Hola, buenas noches. Hola, Miguel, querido. Bueno, en otro momento o más adelante en este mismo programa charlamos con vos. ¿Te parece? Te mando un abrazo. Dale, igualmente. Gracias, querido. Gracias por estar con nosotros. 9 y media de la noche. Bajó muchísimo la temperatura, 20 grados ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bajó 10 grados en cuestión de un par de horas. Mañana juega otra vez la Argentina. Mañana es martes 13. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer fuerza otra vez ya sin ningún tipo de ritual después de lo que pasó el viernes es que sea lo que Dios quiera a matar o morir. Mañana estamos como siempre acá en el aire, mañana como siempre la noche paranormal. Recuerden, desde el próximo lunes vamos a las 9 de la noche de 21 a 0 la noche paranormal y desde el próximo viernes 23 de diciembre vuelve la noche pop. Aquí estaremos todos en vivo pero para hacer la noche pop de 21 a 0. Pueden sugerir, pueden plantear ideas, todo lo que quieran en el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Solo venta. Solo venta de lo que va a venir en este programa. Escucha. Azul Birenbaum viene en un rato y nos trae historias de deidades. Así como existe el mundo oscuro espiritual del que quizá hablamos bastante acá en el programa hay un mundo de luz, hay un mundo de dioses, de diosas, de todas las culturas, mitologías, religiones y tratamos de darle también un espacio en este programa. Eso será en un rato nada más. Hoy en vivo Fabiana Akin que es medium y que sigue hablándonos de lo que quedó pendiente el lunes pasado. Esos objetos protectores que tenemos que tener en nuestra casa y vamos a plantearle con la mona y con nuestros compañeros qué objetos protectores tenemos en nuestra casa para ver si efectivamente está bien o está mal, si algún objeto deberíamos quitar de nuestro hogar, si por el contrario hay alguno que rinde mucho más. Bueno, lo hablaremos con Fabiana que es la que sabe. Pero por sobre todas las cosas hoy hay historia estreno. En un rato vamos a hacer un adelanto para compartir con vos y el título de la historia es Eso que llamé Nahual. Eso que llamé Nahual. Yo te podría contar ahora que es un Nahual pero te invito a vivir un programa interactivo a meterte en Google busca Nahual con H y fíjate de qué se trata porque la historia central estreno de hoy tiene como protagonista a un Nahual y ocurrió en la República Argentina. 9 con 33 Un minuto y volvemos No te vayas. Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 siempre pasan cosas raras se ve la aparición de una señora como que te observa y desaparece se desvanece y bueno hablando una vuelta con el dueño de la casa me dijo que en la casa hay algo que no sabe qué es lo que es pero por algo él la alquila y él no vive acá justamente le hace poco yo y bueno y ahora últimamente los últimos dos meses he tenido la oportunidad de trabajar un poquito más fuerte he hecho unos arreglos y unas reformas dentro de la casa con permiso del dueño y eso revolucionó lo que está adentro es increíble pero terminás de armar algo y se rompe se rompe otra cosa terminás de arreglarlo se rompe otra cosa juntás una plata para algo se rompe otra cosa es como que continuamente no están de acuerdo lo que está dentro de la casa con que uno haga mejoras para estar mejor ¿no? y es más continuo el olor que se siente a veces no se abundo como azufre o apodrido de repente de la nada de la nada en cualquier parte de la casa se queman las lamparitas solas yo soy electricista o sea que no hay ningún desperfecto se queman la tele se queman la play bueno era para contarte eso ahora vino un amigo mío que estudió espiritismo toda la vida y se quedó solo dentro de la casa lo único que me dijo como sea andate de acá me dijo que lo que está dentro no es bueno no es bueno y absorbe me dice la energía me dice la gente que está dentro como te puedo explicar mi hijo tiene 17 años viene con aspirapuesta que va al colegio va al gimnasio va a lo de la novia llega a casa y como que pum se cae se hunde agarra la pachorra se empieza a sentir mal se pone histérico y a mi me pasa más o menos lo mismo pero uno ya es grande ya uno ya me estoy acostumbrado tanto de sobrellevar sobrellevarlo viste pero era para para comentarte eso en otra oportunidad voy a tratar de hablar en directo ahora no puedo estoy trabajando para contarte algo fuerte que sucedió dentro de la casa hace unos meses atrás bueno gracias muy bueno programa muy muy bueno programa Héctor la verdad y te sigo hace rato hace mucho tiempo que te vengo siguiendo gracias querido por estar ahí las 9 de la noche con 40 minutos un abrazo también a Jessica Gómez Osito de Gran Hermano Osito ex Osito ya es oso a esta altura ¿no? Uosa ¿no? Osita es una bomba no sé si está escuchando porque el otro día vino Indruso se me dijo los escucho todas las noches en el auto si está escuchando Osito de Gran Hermano o alguien que la conozca este es el momento de mandarle un whatsapp a Osito de Gran Hermano y decirle Héctor la mona te están tirando muy buena onda y yo me la juego yo la invito a comer a Osito ¿ah sí? a solas ¡apá! ah pensé que iba a decir al programa para hablar de Gran Hermano para hablar de cómo ven las estrategias de Gran Hermano ¿por qué? en el canal no sé por qué me río de mí mismo tiene que ir a cena privada para hablar de Gran Hermano no es cena privada no la invito a comer acá en la esquina de la radio un lugar para charlar de Gran Hermano para ver cómo siguen las estrategias Héctor Rossi gracias gracias hola Héctor ¿cómo te va a decir el mensaje? buenas noches quería contarte que mi papá falleció hace dos años y desde que murió sueño con todo lo malo que va a pasar antes de que mi papá falleciera no me pasaba esto porque el que soñaba antes era él creo que desde que murió yo heredé su don hola buenas noches Héctor soy Mariel quiero contar una de mis historias paranormales hace 10 años falleció mi tío con el cual teníamos una relación especial era como decirte mi pelea preferida también pero él después unía a toda la familia yo tenía 15 años y problemas de adolescentes como como todos obviamente y yo en un momento soñé soñé cosas horribles soñé que estaba sentada en el living extrañando a mi tío tenía una foto enfrente de él de repente se abre un ventiluz que teníamos y fue rarísimo porque era verano no corría una gota de aire en ese instante siento una mano tocándome el hombro y una leve fuerza sobre él mismo lloré como nunca porque pude sentir su presencia estaba mi tío ahí tocándome el hombro diciéndome aquí estoy con vos hola buenas noches soy Nancy quiero contarles que una noche fuimos con mis hijas a la plaza ellas estaban jugando de lo más bien empezamos a escuchar lamentos gritos llantos horribles me quedé helada miré a mis hijas les dije vamos para casa el grito y el llanto se sentían cada vez más cerca prácticamente corrimos hacia la casa que estaba a una cuadra de la plaza una vez adentro las acosté y nos quedamos en silencio y afuera todavía sentíamos los llantos tanto que mi marido se levantó y dijo ¿qué pasó? se dio cuenta que algo ocurría nos quedamos en silencio lentamente el llanto se fue escuchando cada vez más lejos quiero decirles que fue horrible que no se lo deseo a nadie hola Héctor buenas noches soy Rosana tengo 55 años y quería contarte que yo no creía en fantasmas hasta que en una oportunidad hace 6 años fui a visitar a mi mamá a San Rafael cuando estábamos en la cocina sentadas y mirando la tele vi pasar de la habitación de mi madre a otra habitación un ser alto tenía extremidades como nosotros pero nada de ropa solo era blanco y solo se podía divisar dos ojos yo estaba de frente mirándolo y al cruzar esta persona no sé lo que era de una habitación a otra giró la cabeza y me miró yo quedé muda atónita solo pensé entonces existen los fantasmas o qué era eso a todo esto mi madre me miró y me preguntó ¿viste? ¿lo viste? yo le respondí sí y me dijo déjalo no hace nada hoy por hoy te digo que existe algo más allá de este mundo gracias los escucho todas las noches recuerden que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube en Héctor Locutor Héctor Locutor mi canal de youtube ahí subimos todos los programas de la noche paranormal suscríbete gratis vuelvo a agradecerle a los amigos de la conga por la invitación de ayer gracias a David al manager a toda la banda a Pablo bueno a todos se pasaron un show espectacular gracias gracias la conga los quiero bueno mañana es martes 13 yo no sé si ustedes son supersticiosos justo coincide con el partido de Argentina pero al margen cada vez que hablamos del martes 13 si bien la tribuna está dividida de una manera bastante concreta los que creen que es un día especial que hay que guardarse que no hay que hacer determinadas cosas y los que dicen no pasa nada es un día más mañana es martes 13 la gente ya se empieza a anticipar sobre el martes 13 cómo se preparan para el día de mañana si tienen pensado tener una jornada diferente en función de la fecha y del partido a ver que dicen primero que todo un saludo para todos los paranormales que hacen que el programa sea un espectáculo Héctor Genio del relato si sos supersticioso estás al horno mañana es martes 13 y hay gente desplegando sus poderes algunos hacen el mal otros el bien ponen la 101.5 lo dice Héctor Rosita Mona también que hay señales también naves espaciales pero en la pop hay noches paranormales un saludo para todos Martín de Longchamps apláudanlo y tenelo separado el teléfono Martín de Longchamps porque hoy hoy no lo conoce nadie mañana es elegante este pibe este país es así así que tenganlo en cuenta porque el talento es como una olla presión de golpe estás en la lona y pin millones de reproducciones en youtube nosotros fuimos los primeros que creímos en este pibe porque lo pusimos al aire Sergio estás en el aire ¿cómo te va? hola buenas noches Héctor ¿cómo le va? soy Sergio de Moreno hola Sergio bienvenido te escuchamos sí bueno yo quería contar una historia que pasó hace rato ya cuando vivía en otro lugar bueno resulta que voy a decir lo más breve posible a ver ellos estaban estaba viviendo con una persona y mi señora es mi señora entonces resulta que bueno un día normal lo levantamos a la mañana y estamos hablando en el comedor y resulta que ella me comenta me dice ¿vos sabés con quién soñabas? no ni idea soñé con el con Juan el Juan era un vecino que vivía a la vuelta y bueno vivía a la vuelta y tenía un almacencito con su señora su familia digo y sí ¿qué soñaste? mirá soñé que vino vino abrió el portón vino me dijo mirá le vengo a decir que estoy enamorado de vos y dice de repente empezó a correr todos los muebles de que estaban en el comedor todos los muebles los hizo a un costado y dice que estaba enamorado de mí entonces agarró y dice no le expliqué que no estaba en pareja y todo aquí y lo otro y bueno bueno resulta que le pareció medio raro el sueño más con esta persona que ajena a la pareja después resulta que bueno pasaron unos días y resulta que mi ex mujer se entera de que esta persona Juan se había ahorcado Dios se había ahorcado a los pies de la cama de la pareja bueno y nosotros asociamos de que él venía a comentar esto que estaba enamorado que era por por un sentimiento y los muebles que él corría era para hacer lugar a un cajón es una suposición que nosotros teníamos cuando empezamos a analizar después de lo que había pasado esta persona antes de morir había estado con la familia había comido pasado una noche bien y resulta que bueno se fueron a acostar se cortó justo en ese momento bueno vamos a reconectarlo en un ratito 9 con 49 hoy hay historia central estreno en México se habla mucho de los nahuales mucho más que acá sin embargo en la Argentina y en esta región del planeta Paraguay Uruguay Brasil Chile también hay eventos sobrenaturales y muchas historias sobre criaturas que no se pueden definir que no se pueden contener con la descripción de un animal por ejemplo sobre todo porque en la historia siempre aparece la figura de un hombre transformándose en una bestia como le decía a la primera oyente del programa de hoy vos sos consciente que al hablar de estas historias tenés del otro lado gente que va a decir esta persona no está bien de la cabeza cómo va a creer en esta historia bueno yo te digo a vos que pensas eso pero si la persona te está diciendo lo vi o a mí me pasó bueno Pará no será que nosotros también o que vos escéptico al mango tenés que bajar un cambio y permitirte no te digo creer pero por lo menos escuchar la historia no será que nos tenemos que permitir escuchar más historias yo te voy a proponer subir el volumen este es un adelanto esta es la historia real de eso que llamé Nahual en primera persona me llamo Gerardo y vivo en Morón lo que voy a contarles es lo más impresionante que me pasó en la vida en 2014 vivía en Federación provincia de Entre Ríos una tía se había mudado a aquella ciudad y como sabía que estaba sin trabajo por seis meses y en la lona me consiguió uno allá en una esquina de las avenidas San Martín y 25 de mayo aprovechando que yo ya había tenido experiencias en gastronomía viví los primeros dos meses en su casa pero pude irme a vivir solo sobre la calle Los Jazmines entre Dorrego y Gutiérrez frente al río Uruguay a solo 10 minutos del trabajo caminando aquel año me sentí muy solo sinceramente nunca me sentí tan extranjero a pesar de estar en mi propio país para cualquiera del lugar era el porteño aunque siempre hubiera vivido en el oeste del conurbano y me era muy difícil conectar con la gente del lugar al menos con la que yo trataba eso sí fue el lugar más seguro en el que viví podía salir a caminar a la una de la mañana para airearme un poco con el celular en la mano sin que pasara nada y fumar un pucho mirando el río con total tranquilidad todo eso era impagable la casa en la que vivía era en la práctica un ph de dos casas mi hogar era el de atrás no daba el frente en la casa que daba la calle vivía quien me alquilaba el lugar se llamaba Víctor y la verdad que era un tipo algo desagradable daba mala espina nomás verlo y varias noches salían por las ventanas de su casa olores bastante asquerosos repugnantes junto a cánticos extraños realizados por él en soledad daba la impresión de que estuviera haciendo algo similar a un intento de brujería y digo intento porque en ese momento yo era totalmente escéptico a toda actividad paranormal el domingo 13 de julio de ese 2014 salí a caminar después de llegar a casa del trabajo siempre recordaré la fecha porque además fue el día que perdimos la final contra Alemania en Brasil necesitaba aire fresco porque estaba desanimado por cómo había salido el partido y además por sentirme tan solo al salir el viejo Víctor el vecino de adelante no estaba cantando pero sí quemando dentro de su casa algo que daba un olor putrefacto y cuyo humo salía por la ventana que daba el patio en común que había entre ambas casas no le di bola no me correspondía meterme en las creencias ajenas y además tampoco quería discutir porque la verdad me había alquilado el lugar bastante barato salí y decidí caminar despacio y tranquilo bordeando el río hacia donde está el casino de federación entre la seguridad de la ciudad y que yo estaba enfrascado en mis pensamientos de repente noté que estaba bordeando el río por un camino de tierra y yo no había casas alrededor había salido de la zona urbana en ese momento tenía más miedo a que hubiera algún insecto o reptil cerca mío que a cualquier otra cosa como dije antes el lugar solía ser tranquilo aunque hubiese gente rara estaba por prenderme un cigarro antes de pegar la vuelta cuando sentí movimientos entre la maleza parecían ser los de algún animal mediano para 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 solo un adelanto para esto era lo mejor es el momento de vender solo el adelanto en un rato la historia completa quédense un adelanto loro bueno bancá loco que tenés que hacer hasta las 12 de la noche decís siempre solo un adelanto solo un adelanto solo un adelanto se adelantaba Martín Palermo y Pacaro Canigia cuando quedaba y ahora el defensor de ello querido eso solo un adelanto anda para allá anda para allá bueno escuchen en un rato la historia completa 5 minutos para las 10 de la noche que es un Nahual bueno en las creencias mesoamericanas un Nahual Héctor es una especie de brujo o ser sobrenatural pero atención porque tiene la excelente capacidad de tomar forma animal es decir que el término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de ese animal tutelar como mucha gente lo describe nosotros por ejemplo el hombre lobo ah ok hay como muchos puntos en común en esto de la transformación exacto la transformación y el animal nativo que representa un montón de situaciones por eso se denomina Nahualismo a la práctica o capacidad que tienen las personas de transformarse en animales elementos de la naturaleza o atención en muchas partes del mundo realizar diferentes rituales de brujería había una una serie en la década de los 80 al final la verdad que no me acuerdo pero googlean y se fijan que se llamaba Manimal duró muy poco tengo entendido que hicieron solo una temporada de esa serie y vos sabés que era justamente la historia de un hombre que tenía la capacidad de transformarse en distintos animales se transformaba en una especie de puma en un felino se transformaba en un ave era muy fantasiosa sí y no porque ahora que te escucho y que nos vamos metiendo en la historia tiene muchos puntos en común con estas creencias yo te digo la verdad a Mona y a vos que nos escuchás si a mí me estuvieran entrevistando y me preguntaran Héctor vos crees en en diciembre de 2022 que puede haber una persona que se transforma en un animal si me lo preguntan me lo preguntan en una nota yo te digo que no no, no creo no, no la verdad todo bien miren que le hago la segunda al programa me gusta meterme en el clima pero no puedo creer que hoy haya alguien que se transforma en un animal no lo puedo creer sin embargo ni siquiera yo pongo mi propio pensamiento por encima de las cosas que pasan y las historias que nos cuentan porque también me pasó hace unos años antes de la pandemia viajé a dar una charla de locución a La Rioja y en un momento Laura una alumna de uno de los institutos de locución de La Rioja me invitó yo di la charla un sábado y me dijo Héctor el domingo quedate que te vamos a llevar a pasear me llevaron a una zona que no me acuerdo como se llamaba en La Rioja a ver para que lo voy a google La Rioja a ver para para me llevaron a un lugar ruta ay no me acuerdo bueno un lugar en La Rioja a ver si me ayudan ustedes donde supuestamente al día de hoy si pasas de noche te encontrás con rituales con brujos que se juntan que se esconden es un lugar en La Rioja puntualmente señalado como un lugar de rituales y me decía esta chica que lo creían o sea no solamente ella todos los riojanos con los que estuve charlando en esa tarde de domingo me decían Héctor se transforman en pájaro dale le decía yo cuando yo no estoy conduciendo la noche paranormal me pongo en modo jodón y le decía dale deja de joder como se va a transformar en un pájaro Héctor Posta me decían se han visto y hay muchos eventos de personas que vieron en la copa de los árboles unos pájaros gigantes que les tiraron con rifle y que al otro día aparece un vecino de la zona con una herida de bala en el hombro este era el brujo los chamanes que van tomando forma de animales como se llama la zona de La Rioja hablando de la serie de TV que decías Manimal se transmitió en 1983 y entre las transformaciones más comunes eran halcón y pantera negra pero en algunos episodios tomó forma de caballos delfines osos y serpientes por eso bastante relación con el nahual ¿no? a ver que dicen de la serie Manimal Hola Héctor con la radio ¿cómo andás? justo te estoy escuchando de Manimal sí duró poco pero la gente no creía como por decir que una persona de casi un metro y pico o 70 se fue convertir en un en un águila en un puma en un oso etcétera etcétera era muy atrapante era o sea yo lo vivía eso lo seguí mucho tiempo a Manimal pero bueno lo estás viviendo ahora como decís paranormal que hay gente que se convierte en persona en animal ¿cómo que no? puede ser puede ser así que nada yo creo en esas cosas tranqui a mí me gusta hay uno más pero antes del otro amigo a mí me gusta esto que está pasando con la noche paranormal que nos permitamos dudar que podamos hacer el ejercicio de decir para no me las sé todas no es como yo creo o tal vez no es como yo pienso o tal vez la historia no es como yo creía que era que como este amigo de recién nos permitamos decir para y si es verdad y si hay algo un poder un don un embrujo un hechizo que le permite a determinadas personas modificar la materia porque en definitiva lo que ocurre es eso se modifica lo que vemos lo que tocamos teniendo en cuenta que la materia no es sólida como la percibimos también es eso somos un conjunto de partículas que vibran si vos empezás a entender eso con una mente un poquitito más abierta empiezan a aparecer otras opciones que más dicen a ver Héctor como estás buenas noches me acuerdo la serie que dijiste Manimal me acuerdo que era chiquito la mirada se transformaba en una pantera entre otras entre otras una pantera es verdad dale espectacular siempre el programa muy buena la radio muy bueno saludos para todos gracias loco de verdad se transformaba en una pantera te mostraban la mano del tipo en la apertura del programa él cerraba el puño cerraba la mano y quedaba el puño cerrado y se le empezaban a inflar la piel y de golpe se transformaba en la pata de una pantera y le salían los pelos si bien era una serie te vuelvo a decir década del 80 éramos chicos muchos de los que estamos acá y mucha gente que nos está escuchando ni se acuerda bueno busquen en youtube Manimal y miren de lo que estamos hablando está bueno el programa ya la radio no es como antes ya la radio no es como hace 20 años que escuchabas radio en aparato a pila hoy tenés una compu a mano estás con el teléfono dale sabés que podés googlear ver en youtube el chabón se transformaba en animales y si bien esto te iba a decir era medio gracioso porque los efectos eran como muy rústicos hoy lo mirás y era como que trucho de verdad impresionaba o sea y ahora con todas estas cosas que estamos escuchando hay uno más a ver mil gracias por dar el nombre de la serie estuve quemándome la cabeza pensando como se llamaba quería buscarla para verla y no me podía acordar así que a buscar Manimal para ver gracias tuvo yo le estudié el tema para para el programa que hacía Cátaco se acuerdan de Matomil hablábamos bastante de esas series de los 80 y también para la tele y me acuerdo no tengo el dato exacto porque se me borró pero me acuerdo que la serie fue cancelada también esto es raro una serie súper original donde por los efectos visuales de la época era un montón estaba re bueno fue cancelada una sola temporada se hizo y hasta donde me acuerdo lo que leí o lo que pude recopilar e investigar fue cancelada por grupos religiosos que no querían que eso se emitiera en la tele estamos hablando de la década del 80 yo voy a llegar hasta acá también porque no quiero hablar de más en función de que ya estoy inventando porque no me acuerdo pero ustedes saben que convivimos con grupos cerrados de cultos muy fuertes no sé si vos sos consciente de esto pero mientras vos y yo estamos acá vos escuchando el programa y nosotros haciéndolo a esta hora en un montón de lugares secretos del mundo pero también de la República Argentina en subsuelos en sótanos se juntan determinadas logias a realizar trabajos espirituales por eso te digo no es joda tengo un mensaje más de Manimal pero antes te quiero aclarar porque ahí encontré el dato provincia de La Rioja escuchen bien 20 kilómetros al norte el lugar se llama Villa Sanagasta estuve ahí Villa Sanagasta a 1600 metros de la villa hay una caverna en lo alto de un cerro yo estuve ahí tiene una enorme boca de entrada tiene 50 metros de profundidad hay un parque temático que se llama Cueva de las Brujas hay un un circuito turístico de noche que te invita a conocer las raíces de la cultura nativa el parque está inspirado en la leyenda de la Salamanca el lugar donde dicen se reunían las brujas y en el que vive la leyenda donde según lo que cuentan los riojanos por las noches de los viernes de luna llena se escuchan risas de hombres y mujeres y música que viene de la cueva esto me contaron a mí y me dijeron Héctor el circuito se hace de tal fecha a tal fecha ni se te ocurra venir en otra fecha y mucho menos en invierno porque puede pasar cualquier cosa y ahí me contaron la historia de este pájaro gigante que lo vieron los pobladores le dispararon con un rifle el pájaro se fue volando con un ala medio rota medio herida y al otro día un tipo de ahí de la zona aparece en la guardia de la sala médica con la clavícula y un tiro y cuando unen los los cabos se dan cuenta que la herida de bala era correspondiente con la bala que había salido con el proyectil del rifle que le habían disparado un pájaro se entiende no o sea el tipo era el pájaro es muy loco yo sé que es muy loco pero en la rioja te dicen que esto es verdad y en el interior más me gustaría escuchar historias 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios de whatsapp historias de este estilo que pensás vos de esto que estamos hablando te contaron algo similar te animás a contarlo en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 vivo al whatsapp paranormal escribíme por instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok llámanos teléfono directo abierto 4 535 4204 4535 4204 estamos en vivo 10 de la noche 7 minutos para todos los oyentes de este programa que nos escuchan grabados que nos escuchan on demand en spotify o en mi canal de youtube en héctor locutor también participen aunque para vos no sea lunes 12 de diciembre a las 10 de la noche y 7 minutos aunque vos estés escuchando de día en otro momento en otro horario dos opciones la primera dale una pausa a la reproducción de mi canal de youtube en héctor locutor y dejame un comentario y dejame un comentario abajo del video dejá un comentario así lo podemos leer o mandame un texto escrito o un audio al whatsapp paranormal y sos parte del programa también 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ya volvemos hasta la medianoche escuchas a héctor russi en la pop 101 5 hola héctor que tal hola Damián y te tengo si yo me acuerdo de la serie Mánima este según recuerdo parece de que el chico quedó huérfano por los padres que fueron un accidente o algo así en África y los de una tribu le dieron le dieron dos poderes para poder transformarse en en todo ese tipo de animales salvajes de la selva si y una vez se transformó en una serpiente en una boda Héctor si me acuerdo que tal Pablo 44 años me acuerdo que le salía cuando se convertía en un águila le salía por los poros las plumas era impresionante tenía muy buenos efectos especiales a pesar de la época Héctor Mona buenas noches como les va yo cuando me junto con mis amigos a comer algo a la hora de la famosa pagar la cuenta tengo un par de amigos que se están formando en ratas no sé si sirve como dato abrazo aguante la pop eso lo tenemos todos me parece eso tenemos todos todos tenemos un amigo que es man y mal ahí le empieza a salir la colita y se va para nosotros se va la cucha no olvidate che estoy compartiendo en mi instagram en arroba Héctor Locutor ok a ver si van ahora si vamos ahora a reportarnos 10 y cuarto de la noche vuela este programa vamos hasta las 12 ahí estamos tirando trompa con la mona y con maca ruiz se meten en mi instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok con Macarena y la mona estamos listos para el terror en la noche paranormal le puse me encantaría que comentes diciendo desde donde nos escuchas reportate en vivo ahora en mi cuenta de instagram arroba Héctor Locutor ok seguime en instagram Héctor Locutor ok dale un like a la foto comentanos desde donde nos escuchas y con quien quiero saber primero si ya estás cenando si estás haciendo la sobremesa cenaste temprano si hoy se cena algo tranquilito bajo la temperatura upa 19 ahora la temperatura cada vez menos tal vez algo caliente se come hoy se vuelve a la milanesa con puré que estás cenando me gustaría saber absolutamente todo arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok en mi instagram comenten la foto la voy a dejar fijada dame un segundo fijo la foto en mi perfil para que te aparezca primero listo ya está fijada metete en arroba Héctor Locutor ok Maca está palpitando el partido mañana la vista está palpitando sabés como arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok está palpitando Maca arroba Héctor Locutor ok se meten en instagram se meten en instagram le dan un like a la foto y nos cuentan desde donde nos escuchan arroba Héctor Locutor ok también pueden hacer historias a ver si haces una buena historia en instagram mostrándonos como nos estás escuchando hacete una historia con tus chicos con la familia muchos pibes que ya están de vacaciones terminan las clases arranca la previa a la navidad se termina el mundial también mañana juega Argentina no rompan las cábalas hay mucha gente que ya está con el gorrito con la camiseta bueno queremos ver todo eso en instagram haces una historia me etiquetas en arroba Héctor Locutor ok y voy a republicar absolutamente todo también pueden mandar videos al whatsapp paranormal ahí está Iván Cano recibe los videos y me los reenvía a mi whatsapp y yo los subo en mi instagram a ver si haces un video escucha bien con el celu vertical un video con el celu vertical Héctor Mona así los escucho desde donde queremos saber exactamente en que rincón de la Argentina ahora suena la pop paranormal un video vertical de 15-20 segundos reportate en vivo mandalo al whatsapp paranormal 11-27-84-1073 quiero ver a las familias argentinas que nos están escuchando quiero ver a los laburantes nocturnos guardias de seguridad las fuerzas policiales quiero ver a los que están en la calle salieron a hacer gimnasia banda de gente escuchándonos Héctor muy interesante el programa de hoy besos empecé a escucharlos la semana pasada y me dice y tu voz Héctor es más hermosa que en la tele ay bueno gracias hola Héctor tu idea de los viernes es excelente con fonoterapia por favor dice Leo de San Juan si la le largamos el 23 de diciembre la noche pop hola Héctor te escucho todos los días soy Carlos de Lanús lo que estaban diciendo me parece muy bien buenísimo el programa dice a propósito de lo de Manimal ¿no? Héctor leeme por favor soy Matías Escobar de Berazategui Villa España quiero que le manden saludos a Eduardo Benítez se escucha todos los días él está injustamente detenido dice bueno un abrazo Héctor saludos a los efectivos del comando Echeverría Héctor soy Roque estoy acá escuchando los relatos ¿tenés ahí algún saludo? algún amigo que nos mande por ahí por acá hola Héctor ¿cómo estás? soy Ale Roldán de Privado de Mi Libertad de la Unidad 46 de San Martín hacen muy bien en nuestras noches porque el programa nos distrae y está re bueno siempre hablamos de tu programa Amamos es lo más el otro día ayer que fui a ver a la conga en un momento salimos del recital con Silvana con Pía y con la mamá de Pía y dijimos ¿dónde vamos a comer? pasamos por una pizzería ahí en la avenida Corrientes y Humboldt por ahí entramos a la pizzería estaba hasta la bola llena de gente todo explotado bueno parados esperando que se les ocupe una mesa y había dos chicas que estaban cenando pizza dos bombas atómicas 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 yo apenas entré mi radar fue ahí fui ahí pero miré nada más porque soy muy respetuoso discretamente además estoy muy deconstruido ya ni siquiera miro por la duda que se tome al mate Héctor en el molde por la duda y en un momento me acerco a la camarera para preguntarle che tenés más o menos cuando hay que esperar cuando vuelvo la una de las dos chicas me estaba mirando sonriendo Héctor Rosy y me dice y me dice la mamá de Pia mi amiga que estaba ahí me dice esta chica te reconoció parece que la flaca le dijo cuando yo me fui perdona perdona él es Héctor Rosy le preguntó a una de las chicas que estaba con vos y le dije si soy yo ay te reconocí con mi hijo te escuchamos siempre la noche paranormal que esto que es la otra así que si estás escuchando Vanessa se llama Vanessa me quedé en el molde porque no daba pero si sacó una foto nos sacamos una foto no la subió a Instagram me dijo que le iba a subir subila etiquétalo etiquétame etiquétame Héctor Locutor Ok Héctor Rosy Héctor Locutor Ok Héctor Rosy gracias te tiene que grabar en Instagram voy a llamarlo en el teléfono bueno un beso grande a toda la gente que tira buena onda che estaba Jessica esperándonos Jessica estás ahí si estoy acá bueno gracias por esperarnos te escuchamos escuchamos tu historia buenas buenas noches Héctor buenas noches muy buenas hola corazón como estás estoy contenta de hablar con ustedes por primera vez porque lo escucho desde el 2015 es la primera vez que hablo desde cuando éramos chiquitos si lo recibo así que estoy contenta con la radio que es un mundo paralelo y paranormal que está buenísimo saber y estar consciente de que existe tanto lo bueno como lo mal si claro y a vos que te pasó a mi me pasó que cuando tenía 11 años estaba durmiendo y no tenía gato entonces si bien era verano me tapaba hasta la cabeza y sentí más o menos para explicarlo como el peso de un gato que se subía a la cama y después sentí que como que me empezaban o sea faltar el aire ahorcar y esos síntomas que dan ese bloqueo en ese momento y yo sentía que la garganta se me movía pero no podía abrir la boca ni moverme y nada de repente le dije Dios ayúdame o sea yo era chica ni sabía y de repente dejé de sentir todo eso paralelo a eso después yo a los 12 años unas compañeritas del colegio ahora tengo 35 así vieja pero me llevaba a la iglesia y conocí a Dios digamos empecé a ir a la iglesia y empecé como a mis primeros pasos a orar se le dice hablar con Dios entonces en ese momento sentí como si fuese no sé un patoica alguien muy grande corriendo del local la casa era larga del local hasta el pasillo con un peso muy fuerte o sea pasos así como golpes y como gigante y yo estaba sola en la pieza y del otro lado estaba la pieza de mi madre sería entonces orando empecé a sentir esos ruidos y vi una sombra con la forma de un hombre que venía corriendo con esos pasos y se metía de golpe abajo en un sillón o sea dentro de la oscuridad que vemos normal hay otra oscuridad o sea dentro de la oscuridad vi a alguien más oscuro y nada me pasó eso la verdad que hoy en día recién que estoy grande soy consciente de que normal no era obviamente claro que viviste un evento sobrenatural ¿no? sí después tengo otro que le voy a escribir y mejor contalo vos porque no soy buena para eso pero existen cosas así dale gracias Jessica gracias gracias a vos hay una pareja en la puerta de la radio no sé no podemos salir podemos pedir un micrófono hay que mandar un mail bueno no porque capaz tienen alguna historia salí con el teléfono salí con tu teléfono a ver si tienen ganas de contar una historia porque los vemos que están ahí dando vuelta soñada está la señora posando así con los trozos de fondo vamos a buscarla esperen ahí esperen ahí se están sacando fotos en la puerta de la radio en Uriarte Nicaragua a ver si podemos si pueden compartir su historia sí claro obvio ya estamos en vivo 10 y 23 dicen por acá Héctor mi nombre es Cristian soy de Misiones Posadas les relato una historia que titulo nos pasó por curiosos una tarde en una esquina detrás de mi casa un barrio muy humilde estábamos con un amigo intercambiando palabras sobre las religiones yo era católico mi amigo judío entre charla y charla se acercan dos amigas las cuales se sumaron a esa conversación una de ellas llamó a un hombre llega ese hombre conversa con nosotros ya estábamos en otro nivel de conversación muy vehementes con mucho temperamento el judío y el católico no coincidían no entraban en razones no creían esto de que otras religiones también tienen sus dioses y sus poderes y se puso todo muy mal de pronto apareció una entidad entre nosotros que tenía la cara de la abuela fallecida de uno de ellos te juro que la vimos todos apareció en la vereda de enfrente en medio de la oscuridad no lo podíamos creer de hecho uno de ellos sacó el teléfono y disparó varias fotos cuando vimos las fotos salió una figura difusa pero si se ve la silueta en la vereda de enfrente llegamos a la conclusión de que no importa la religión que tengamos que el mundo sobrenatural está siempre presente y que hay que validarlo gracias por el programa gracias a vos que fuerte la historia 10 y 25 en la puerta de la radio está la mona mona estás ahí no la escuchó mona yo los di que para mona estás ahí si Héctor me escuchás ahora si ahora si que decías no que estoy con una pareja divina son Héctor fanáticos de la noche paranormal los dos vamos eh como se llama Rubén que nos escucha hace un montón y su pareja Circe de Tucumán que ya vive hace 8 años acá los dos tienen tremendas historias paranormales para esta noche uy Dios bueno arrancamos con Rubén a ver Rubén le paso a Rubén le paso Rubén querido como te va gracias gracias por venir hasta acá no hay problema bueno que viviste vos que historia viviste bueno a ver te comento esto pasó en Jujuy cuando no tenía 23 años bueno por ejemplo en Jujuy está San Salvador que para llegar a otro digamos a otro pueblo que debemos ser bueno un pueblo viste este yo agarré me fui en un colectivo llegué para ver una película una película de terror y otra de con fútbol llegué este pero que pasa comenzaba a las 7 y media de la noche viste bueno por problema no se que problema hubo bueno dejaron para tipo 9 y media día y noche bueno me quedaste a las 1 hasta que terminó cuando quiso volver a San Salvador viste a Jujuy si este no había colectivo me quedé en el aire claro claro preguntó a la gente no había salida nada quedaste pagando quedaste pagando y en ese lugar donde estaba el cine digamos hasta el otro día bueno te agarro y digo voy caminando que total eran 20 kilómetros por ruta ruta oscura me imagino por ruta si por ruta ahora perdoname que valiente yo no me animo ni en pedo bueno pero que pasa ya agarré y digo bueno me voy nunca me pasó nada en mi vida nunca nunca ahora me voy me voy y a la silla lo dejo viste como a 30 metros vi una figura viste una mujer de blanco viste el chico de chica todo de blanco dentro mío digo bueno voy a acompañar tipo así viste para charlar me fui acercando ponéle 10 15 metros y lo raro que era que la mina fue digamos que el vestido como que frotaba viste los pies no estaban sobre el piso claro me acuerdo lo siguiente que cuando iba llegando 10 metros ponéle 5 metros los colegios los coches pasaban cada rato y después me quedaba todo oscuro viste bueno y bueno yo iba acercándome a 5 metros cuando vino el coche de frente el colectivo de frente vino de atrás entonces cuando vino de atrás viste el colectivo de frente le dan la cara a esta supotamina cuando gira yo me quedé paralizado porque era una calavera viste uy dios un cráneo me quedé y no sabía que hacer porque me quedé duro entonces lo único que hizo es que me agarró y sentarme a una piedra viste de cualquier lado de verdad pasa el colectivo y pasa y pasa el otro coche y quedamos otra vez en la nada viste y se hizo esa figura se fue encostado y se fue y se metió por el costado viste donde vino el ambrado y así cruzó y bueno yo lo seguí no sé intuitivamente lo seguí porque pensé que me tenía como embrujado viste lo seguí lo seguí así y choqué contra contra viste con el ambrado que son 1, 2, 3 choqué y la figura pasó como si nada viste y desapareció en eso vuelve pero dame una especie o sea es buenísima la historia que estás contando vos quedaste como hechizado por esa entidad que es una mujer con una cara esquelética casi casi la toqué me la toqué porque me quedé duro porque cuando te enfrentaste con un alambre el coche le dio una cara era una bruja claro pero dime ella penetró el cerco de alambre de púa me imagino y vos te quedaste ahí claro te hipnotizó si, si, si que divide los terrenos y yo me quedé duro y como vi que ella pasó como si nada viste y se fue que bárbaro y se apareció bueno volvió de nuevo a la ruta y lo que hice el primer coche que venía pero tenía de vez en cuando después en el medio y viste hice sueño para que pare porque si no viste estaba re asustado tremendo y paré y paré y me dijeron y me dijeron eso ¿cómo se va a poder venir la ruta? y vean que quería todo esto me imagino me imagino plena madrugada ¿no? si, si eran las dos de la mañana la hora de las brujas dicen bueno agarro me voy yo a San Salvador de Jujuy esto le comento después a la gente o mi amigo me dice ¿sabes lo que pasa? me dice que hay un cementerio hay un cementerio y nunca he tenido procesor me dice claro porque tengo un lugar alejado en medio de la nada bueno eso es lo que me pasó que locura gracias Rubén por contarlo no por favor gracias gracias está también en la puerta de la radio ¿cómo se llama? con Ceci Ceci con Ceci la pareja de aquí de nuestro amigo Rubén que nos contaba esta historia fabulosa a ver Cecilia en vivo hola Cecilia ¿cómo te va? ¿todo bien? un placer escucharte todas las noches nos seguimos a los dos apasionadamente escuchados y cuando a veces se termina el programa ponemos en Youtube y seguimos las historias no me encanta nos encantamos excelente bueno son re fanáticos vos vivís acá dijiste en Buenos Aires sí, sí, sí hace ya un tiempo hace ya un tiempo que vinimos y bueno con mis hijos y bueno y estamos acá y yo quería compartir una historia que yo le contaba a Rubén le digo yo esto lo tengo que contar y me dice Rubén bueno vamos y contalo o mandale un mensaje si estás tímida mandale un mensaje y yo digo bueno le voy a mandar un mensaje y digo después y hoy me dice vamos a verlos vamos a verlos y digo bueno vamos así que nos hemos cambiado y acá qué genio qué genio y bueno mi historia es la siguiente resulta que yo soy psicóloga y este en donde yo trabajaba allá en Tucumán era un centro médico y lo que yo hago también es asistencia a domicilio y con personas que tienen diferentes este trastornos y patologías y dentro de todo bueno este cáncer acompañamiento a personas que ya están por fallecer bueno me tocó el caso de una señora que yo iba a domicilio ninguna de mis compañeras quería ir entonces este la psiquiatra me dijo me propuso me dice Ceci querés ir vos este a la casa sí sí le digo no hay ningún problema mira que la señora está por fallecer no hay ningún problema le digo yo voy no tengo drama y bueno comencé a ir comenzamos a hacer esta terapia de apoyo de acompañamiento era una situación digamos muy especial muy espiritual dentro de todo ese contacto esa contención que hacía claro porque perdona te interrumpo porque es algo interesante de subrayar ese cuidado es acompañar a morir claro claro o sea es algo paliativo como para que la persona vaya enfrentando sus miedos sobre todo el miedo a la muerte porque uno vive de acuerdo a como uno piensa con respecto a la muerte una persona que a lo mejor no tiene miedo a morir va con la moto a todo lo que da entonces a veces que buena que buena frase que estás que buen concepto que uno vive en función de la relación que tiene con la muerte exacto exacto porque a veces cuando uno está muy en contacto con la muerte uno valora mucho más cada instante de la vida cada momento cada familia cada que se yo familiar se potencian las emociones los sentimientos es decir bueno hoy me levanto y valoro el día de hoy valoro lo que hoy puedo aprender a quien puedo ayudar y bueno todo eso se potencia de acuerdo a como uno valora la vida y la muerte para mí la muerte no existe aparte yo tengo esa filosofía para mí uno es energía y uno pasa a otro plano claro se transforma esa energía exactamente exactamente bueno les continúo contando resulta que bueno continúo con la terapia una vez por semana y después bueno la familia pidió que yo fuese dos veces por semana pedí permiso autorización a mi psiquiatra a mi jefe de médica me dijo que sí y bueno resulta que los familiares me ocultaron de que la señora ya estaba muy próxima a fallecer me lo ocultaron y la señora bueno chocha conmigo habíamos hecho una buena transferencia estábamos muy bien y bueno rezábamos juntas hablábamos de muchos temas al último ella casi ya no podía hablar pero había un lenguaje de las miradas que era muy muy lindo o sea no hacía falta hablar sino que era una comunicación que era muy muy especial bueno voy a la semana siguiente resulta que sale la hermana y me dice no la señora ya no está ya falleció no me hicieron entrar nada me sorprendí me quedé fuera o sea del jardín para afuera y me dijeron no ya la señora falleció yo digo wow así de golpe así me dicen como así nomás y digo bueno me di la vuelta volviendo de nuevo a casa porque relativamente me quedaba cerca claro 15 cuadras 20 cuadras más o menos a mi no me importaba porque yo lo hacía caminando y volvía pensando en ella bueno y a la noche yo iba al centro médico para atender un par de horas y uno tiene que cenar lo que se llama la historia clínica y cuando la paciente o los pacientes fallecen uno tiene que dar ese cierre entonces la secretaria me da todas las carpetas en donde yo voy haciendo la evolución de cada paciente y me toca la carpeta de ella cuando llego a la carpeta de ella en el consultorio hay un ventanal y son esas cortinas que tienen esos cordones esos cordones largos y bueno esa noche hacía frío todo estaba cerrado y yo estaba en el primer piso estaba sola los otros consultorios estaban vacíos yo era la única y eran las 9 9 de la noche ya estaban por cerrar y el cordón cuando yo agarro la carpeta de la señora yo recordándola con cariño el cordón yo no no les miento no les miento no les miento esto es algo real el cordón de la cortina comenzó a moverse así despacito y yo estaba escribiendo y miro así perdóname porque yo te veo pero la gente no comenzó a moverse como zigzagueando en péndulo en péndulo comenzó un poquitito en movimiento pendular con un movimiento pendular cuando yo agarré la carpeta de la señora para comenzar a escribir que es un alta un cierre y veo que el péndulo comienza que el cordón comienza a hacer un movimiento pendular chiquitito y yo lo miro y comenzó a girar cada vez más más fuerte más fuerte hasta ser así como una maca digamos como una maca de un lado al otro con mucha fuerza y yo digo es ella que está aquí y yo la saludé la saludé y le dije bueno ya está ya podés ir tranquila te recuerdo con mucho cariño y yo sé que sos vos yo sé que sos vos te quiero mucho y me transmití y digo bueno mucha paz y eso el cordón hacía esto tan fuerte así y después hizo así así empezó a frenar y yo no sentí miedo en ningún momento y después quedó quieto quietito otra vez me levanté y yo digo capaz que soy yo capaz que es la casualidad me levanté a ver si los vidrios estaban cerrados no había corriente de aire la puerta estaba cerrada yo estaba sola arriba no había posibilidad de que eso se moviera solo claro y se comenzó a mover cuando yo agarré la carpeta de la señora que locura y yo en ese momento yo dije es ella es ella o sea yo lo sentí no lo dije yo para mí dije es ella dije el nombre de ella por supuesto y en ese momento fue todo silencio fue como una comunicación es como que ya como que ya lo sabía claro como que algo así entonces y eso se dejó de mover así empezó así 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 y quedó de nuevo quieto y bueno y ahí cerré todo bajé las carpetas le di a la secretaria y me fui con esa después cuando llegué a casa lloré lloré pero te descargaste a mal me descargué pero porque era una mezcla de miedo no era alegría como que me comuniqué de nuevo con ella te da también la pauta de que hay algo más de que murió físicamente pero que seguía existiendo esta persona había una conexión claro pero obviamente yo no la voy a estar llamando porque no quiero perturbar mucho quiero que esté tranquila pero eso fue tan evidente fue tan real cuando agarré su carpeta y empezó a hacer eso este yo se lo conté a él y creo que a una persona más y a nadie más y ahora a nosotros y a de toda la audiencia que bueno hasta compartir gracias gracias pero fue muy muy como te puedo como les puedo explicar eso se siente y no sentís miedo no sentís miedo porque sabés que es una persona querida que no te va a asustar ni te va a hacer daño no y además así lo entendemos se estaba despidiendo pero me estaba saludando claro o sea me estaba saludando es como diciendo hola estoy claro yo estoy acá claro o sea para para que lo sepas claro para que yo sepa que ella que ella estaba ahí para que yo me diera cuenta claro que estaba conmigo claro que estaba conmigo en ese momento y que me lo agradecía claro es como que que me lo agradecía yo lo sabía pero no no había no había palabra nada no 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 claro claro otro nivel gracias 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 bueno un beso enorme me dio un placer estar con ustedes y escucharlos todas las noches gracias fanáticos pero a full genio los dos un aplauso para Rubén y para Cecilia en la puerta de la radio gracias chicos gracias 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 Mona también gracias Mona bueno ahora venite venite al estudio ahí está 10 de la noche con 41 minutos una historia atrás de otra la noche paranormal para hablar en vivo con nosotros la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 1073 o audio de whatsapp que te pareció la historia de Cecilia mandame un audio 11 27 84 1073 o llamas al directo 4 535 42 04 4 535 42 04 un minuto por favor una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal 11 27 84 1073 buenas noches soy Nelson de Merlo mandaba este mensaje para contar lo que a mi me pasaba me pasó yo vivo frente a un cimenterio y todas las noches que salgo a la hora que sea en la Cruz Mayor hay una vela prendida yo no no puedo entender como a la hora que sea me ha llegado a tocar a las 3 de la mañana a las 4 a las 5 en el horario que vaya hay una vela prendida después también otra yo andaba muchas motos viajaba por el país viste y perdí a mi viejo y falleció mi viejo y en un viaje que hice después de que él falleció me pasaron cosas cosas que no me habían pasado en ningún viaje cosas como como señales loco se me pone la piel de gallina iba andando y de la nada de moto chocar un pájaro y frenar para correr el pajarito de la ruta y más adelante que se duerma un camionero yo nunca había frenado cuando tuve algún accidente así con animales después no sé ir andando en ese mismo viaje había ido a Ushuaia ir andando y que me frene un desconocido y me dice no vas a viajar de noche no me dice porque tenés poca cubierta tenés que cambiar la cubierta le digo si yo voy hasta el próximo pueblo y cambio cubierta me dice si pero así no sigas yo le dije no voy a seguir voy a seguir viste y que se me quede sin electricidad la moto sin luces y tener que frenar obligado y cuando freno ya armo la carpa todo la moto se le prenden las luces solas fue loquísimo eso fue loquísimo estábamos con mi señora y nos mirábamos los dos y dijimos che no le vas a cambiar las luces o algo le digo no sé si se arriesgaron solas cosas raras raras de verdad hola Héctor me llamo Marisa y tengo un montón de situaciones raras paranormales como quieran llamarlos una fue en una escuela yo siendo maestra había en un salón que nadie quería ir porque decía que ahí se movían las sillas porque resultó ser que antes había un casero y el casero se ahorcó y todos decían que el espíritu estaba ahí y nadie iba a ese aula entonces yo ese día esa noche dije yo era maestra de la noche vamos a ocupar ese salón mis alumnos no querían saber nada bueno lo llevo igual pongo la actividad me siento a trabajar y la silla que estaba al lado mío estaba subida se empezó a bajar de a poquito entonces agarré agarré la silla la bajé y le dije deja de molestar y portate bien querés estudiar presta atención y no molestes más mis alumnos imagínate se querían morir me dio cosita pero bueno nada era verdad se caían las sillas se caen y no había forma de ver cómo era que se caían mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches te cuento una historia que me pasó hablando de ángeles de la guarda cuando tenía 17 años más o menos tuve un accidente en moto me acuerdo que bueno perdí conocimiento iba manejando contra mano antes de llegar a la esquina se me cruza un hombre y para no chocarlo me levanto y lo empujo o sea todo esto dentro de la rueda de moto lo empujo con la mano derecha caigo para el lado izquierdo el hombre cae de rodilla digamos del lado derecho cuestión de que me levanto y le pregunto al hombre si estaba bien me dice que sí que se yo y miro para atrás porque yo sentía que alguien me venía abrazando fuerte o sea alguien chiquito digamos era como una criatura o sea no era un adulto y miro para atrás y veo que dobla en la esquina o sea estaba por doblar y le pregunto para dónde vas y me dice que se iba y que estaba bien y que yo también iba a estar bien o sea me voy y me dice ¿para dónde te vas? me voy igual estoy bien me dijo vos también y se fue dobló ahí y desapareció cuestión que bueno después viene la ambulancia y todo me llevan al hospital y a los dos días mi abuela conocía al hombre era primo de mi abuelo que falleció que casi choco y conocí a los policías que estaban justamente en la esquina por hacer un operativo y decían que yo estaba hablando solo o sea que miraba para la esquina que le hablaba todo a la nada digamos más que nada imagino que era mi ángel un saludo y la radio está buenísimo hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal 4 minutos para que sean las 11 de la noche escucha bien esto que te voy a decir porque no quedan muchos libros de la noche paranormal de verdad quedan 10 y los tengo los tenemos acá en la radio vamos a regalar dos libros hoy exclusivamente por whatsapp y puntualmente un libro se va a ir a la historia de audio que llegue desde ahora y hasta las 12 de la noche si ya mandaste un audio manda otro contando otra historia si todavía no mandaste bueno toma ahora tu teléfono métete en el whatsapp paranormal 11 2784 1073 11 2784 1073 y envíanos un audio de un minuto y medio dos minutos relatando tu historia paranormal puede ser tuya puede ser una que escuchaste una leyenda de tu pueblo o podés transformarte en un recolector o recolectora de historias igual te llevas el libro pedile a algún amigo a algún compañero de laburo a alguien que tengas en whatsapp che me mandas un audio contando tu historia paranormal ese audio lo reenvías al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 pone después del audio participo por el libro y ya entras directamente en la posibilidad porque no va a ser un sorteo escuchamos los audios la historia más fuerte la que más nos guste se lleva al libro un libro un libro se va por historias de audio al 11 27 84 1073 desde ahora y hasta las 12 y otro libro se va por historia escrita escribí tu relato es el momento de agarrar el teléfono toma el teléfono y redactanos tu historia paranormal que es lo que viviste vos escribilo y envíalo al 11 27 84 1073 un libro se va por la historia escrita otro libro se va por la historia en audio al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros ya sabes el directo 4 535 42 04 Inés está en vivo cómo te va hola qué tal qué tal Inés bienvenida una vez que podemos hablar bueno qué bueno un gusto che escucharte así en privado a mí también me da gusto porque lo intenté muchas veces pero dentro de los fenómenos paranormales la comunicación también está intervenida mira viste se mezcla todo oíme y de qué nos vas a hablar vos mira yo quería una vez pensé que les podía venir bien dejar un mensaje esperar un momento que pongo el cronómetro que tengo un cierto tiempo y nada más así que no te voy a contar propio una historia porque hay demasiadas y yo no no quiero impresionar con mis historias entonces me tiraron un título y dije bueno no pasó está pasando a ver este sí es como mi intención de llamar y colaborar con el programa no es lucirme con una historia impresionante sino decir que estamos todos en el mismo barco algunos lo atienden más o sea yo no vi nunca excepcionales cosas y cosas raras pasaron cosas raras que son comunes en realidad si me damos cuenta así que lo que les quería transmitir es que en verdad depende de cada ser humano no darle mucho lugar al miedo ni tampoco a la mente dice que a veces engaña y mente eso este mira lo que me movilizó hoy intentar una vez más llamar si no ya me iba a presentar en la puerta ajá lo toma mal sufre mucho y demás pero bueno ella fue medicada y no necesitaba esto pero a veces la medicación vos dijiste algo muy interesante y estoy muy de acuerdo respecto a que desconecta de lo que uno es la mente de mi madre está bien tiene problemitas pero bueno físicos y de conducta algunos porque siempre fue de un carácter así pero no para que esté sometida a estar en un geriátrico a ponerle medicada con lo cual ya va anulando mucho de sus cosas fue campeona de ajedrez aún no viendo nada me pasaron muchas cosas como no me va a alcanzar el tiempo para contarlo lo voy a resumir a que una vez realmente lo que me impresionó fue llamar era mi caso me había pasado la hora a las 9 cuando todavía nos comunicábamos y me atiende las recensiones se la pasa la llamada y ella se ve que estaba andando acostada y la voz que me atendió no era mi mamá si, si era no te entiendo nada madre a pesar de sus 92 es luz y demás bueno no pude establecer ningún tipo de entendimiento y terminé cortando y yo después no se acuerda nada pero me han pasado muchas cosas que es mi propia madre pero para pero esto es impresionante lo que decís te pasan con ella cuando te atiende tu mamá la voz que escuchas del otro lado del tubo es una voz demoníaca no era mi mamá absolutamente no porque era por más que diga pero para pero tengo que repreguntarte para entender vos decís no era mi mamá pero físicamente la persona que tenía el tubo del otro lado era tu madre pero estaba poseída eso decís si y no es de ahora yo he notado muchos fenómenos en otras ocasiones cuando vivió sola hasta el 2019 que le dio un leve ACV y bueno la hija se ayudó a la casa y ahí pasaron muchas otras cosas lo que quiero transmitir es que hay que tomar todos estos fenómenos y tratar de ir hilando cabos porque cada humano no trae una misión para ya sea destrabar cosas que vienen dando a saber de ancestros porque mi mamá por decir es una persona que practicaba espiritismo ah claro y por el lindaje femenino no era cosa de hecho tengo una hija que es mujer bueno en fin no hacer conjeturas ir a tomarse el tiempo tomarse el espacio porque todas esas son pruebas o son señales así que bueno esa es la historieta suponete que puedo decirles que no es que yo pueda dudar del que duda hay gente que no confía ni en su sombra y uno está rodeado de energía lo que dijiste es capiolísima son materializaciones hasta que las mías no las vean las sienten las escuchen o todo eso que hay que darles el lugar que corresponde y no tenerle más miedo a los muertos que a los vivos porque ellos ni siquiera tienen cuerpo entonces no pasa porque estudies tanto ni nada ni querer cambiar el mundo ni ninguna cosa así que para no pasar más tiempo intentando relatarte cosas porque yo primero relato después redacto después te edito y al final intento publicar pero por días manuscritas claro claro está toda mi parte de comunicación trabada bueno Inés un gusto escucharte y ojalá que quiero dejar un mensaje si me permitís hasta que estamos cortos de tiempo pero es algo propio lo que te voy a decir un día se me ocurrió este mirá no dejes que la luz no dejes que se filtren sombras en tu luz sino si podés hazte al revés hazte que tu luz penetre en las sombras que seguro el oscuro se pega un susto huye y se diluye me gustó la frase te aplaudimos un abrazo Inés gracias por acompañarnos una cosa muy chiquitita me costó mucho este llamado de una simple película que nada sí no se le afecta a las películas de terror pero es la de los Warren y con eso dejo el mensaje que para mí fue impactante que es las entidades que no están buenas de personas que se ven malos términos suicidas o que se bueno quedan ahí flotando y jorobando los hijos porque viven de la ansiedad donde primero te molestan te hacen enojar te hacen te perturban todo eso te debilitan ¿no? después te dominan y finalmente te poseen para lo cual hay que ser muy atento y es mi intención de ese mensaje aportar esto para todos los que les interese sin ser un estudioso es estar atento nada más gracias Inés te mandamos un beso a ustedes un beso Inés chau hasta la próxima 11 y 5 de la noche para hablar con nosotros en vivo 4 535 4204 4 535 4204 le voy a decir a Campañolo prepárate la historia de estreno prepáratela para poner al aire ya mismo porque llegó azul pero después viene Fabiana Kinn y todavía hay más historias pero nos están pidiendo vamos con la historia vamos a ir ahora con la historia pero antes virales un par de noticias soy la primera la de esta joven que se graduó y recibió una emotiva carta de su abuelo fallecido después de que le dieron la nota de la tesis Evelyn volvió a su pueblo en Córdoba para celebrar con toda su familia en medio de los festejos entró a su habitación y encontró en la mesita de luz una carta feliz fin de una etapa decía que lo nuevo que hagas sea para vos tu verdad y que se cumplan todos tus sueños tus abus te adoran estrellita nuestra eso decía el sobre la firma Jorge y Cris sus abuelos hasta acá todo parece normal salvo por este detalle Jorge falleció en septiembre de 2016 hace más de 6 años después la joven y su mamá se pusieron a pensar en la última vez que había cerrado una etapa diciembre de 2016 cuando regresó del colegio para ese entonces Jorge su abuelo ya había muerto pero Cristina mantenía su firma en las cartas para los nietos ese sobre estaba guardado hacía 6 años tuvo 6 años para que alguien lo encontrara podría haber salido en cualquier otro momento dice ella llegó a mis manos uno de los días más importantes para mí ni un día más ni un día menos y no decía feliz cumpleaños me felicitaba por finalizar una etapa tal como estaba sucediendo ese día no creemos en las casualidades y entendemos que obviamente así como le pasó a ella a vos también te pudo haber pasado un evento sobrenatural con alguien que murió que dejó un objeto y que ese objeto aparece en un momento puntual que tiene sentido para vos ¿te pasó algo así? contámelo en un audio una carta un objeto un tema musical algo que pertenecía a alguien que murió y que vos lo encontrás o que aparece en un momento especial de tu vida sobre todo en un momento de crisis ¿cuánta gente que se separó tuvo un inconveniente de pareja un problema y cuando te estás cayendo aparece el ser querido que pueda ser incluso un amigo o amiga que aunque esté muerto o muerta sigue mostrándote que está ahí sosteniéndote 11 27 84 107 3 es el whatsapp contámelo ahí llegó el momento suban el volumen a las 11 de la noche y 8 minutos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno noche de lunes 12 de diciembre de 2022 este programa y todos los programas de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de youtube a Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube maratonea la noche paranormal Héctor Locutor mi canal de youtube historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de eso que llamé Nahual en primera persona me llamo Gerardo y vivo en Morón lo que voy a contarles es lo más impresionante que me pasó en la vida en 2014 vivía en Federación provincia de Entre Ríos una tía se había mudado a aquella ciudad y como sabía que estaba sin trabajo por seis meses y en la lona me consiguió uno allá en una esquina de las avenidas San Martín y 25 de mayo aprovechando que yo ya había tenido experiencias en gastronomía viví los primeros dos meses en su casa pero pude irme a vivir solo sobre la calle Los Jazmines entre Dorrego y Gutiérrez frente al río Uruguay a solo 10 minutos del trabajo caminando aquel año me sentí muy solo sinceramente nunca me sentí tan extranjero a pesar de estar en mi propio país para cualquiera del lugar era el porteño aunque siempre hubiera vivido en el oeste del conurbano y me era muy difícil conectar con la gente del lugar al menos con la que yo trataba eso sí fue el lugar más seguro en el que viví podía salir a caminar a la una de la mañana para airearme un poco con el celular en la mano sin que pasara nada y fumar un pucho mirando el río con total tranquilidad todo eso era impagable la casa en la que vivía era en la práctica un ph de dos casas mi hogar era el de atrás no daba el frente en la casa que daba la calle vivía quien me alquilaba el lugar se llamaba Víctor y la verdad que era un tipo algo desagradable daba mala espina nomás verlo y varias noches salían por las ventanas de su casa olores bastante asquerosos repugnantes junto a cánticos extraños realizados por él en soledad daba la impresión de que estuviera haciendo algo similar a un intento de brujería y digo intento porque en ese momento yo era totalmente escéptico a toda actividad paranormal el domingo 13 de julio de ese 2014 salí a caminar después de llegar a casa del trabajo siempre recordaré la fecha porque además fue el día que perdimos la final contra Alemania en Brasil necesitaba aire fresco porque estaba desanimado por cómo había salido el partido y además por sentirme tan solo al salir el viejo Víctor el vecino de adelante no estaba cantando pero sí quemando dentro de su casa algo que daba un olor putrefacto y cuyo humo salía por la ventana que daba el patio en común que había entre ambas casas no le di bola no me correspondía meterme en las creencias ajenas y además tampoco quería discutir porque la verdad me había alquilado el lugar bastante barato salí y decidí caminar despacio y tranquilo bordeando el río hacia donde está el casino de federación entre la seguridad de la ciudad y que yo estaba enfrascado en mis pensamientos de repente noté que estaba bordeando el río por un camino de tierra y yo no había casas alrededor había salido de la zona urbana en ese momento tenía más miedo a que hubiera algún insecto o reptil cerca mío que a cualquier otra cosa como dije antes el lugar solía ser tranquilo aunque hubiese gente rara estaba por prenderme un cigarro antes de pegar la vuelta cuando sentí movimientos entre la maleza parecían ser los de algún animal mediano yo que tengo menos campo que un monoambiente en Balvanera salí corriendo de ahí lo único que me faltaba era encontrarme con alguna limaña en plena medianoche fuera del casco urbano lo único que pude distinguir era el olor era penetrante demasiado penetrante y me hacía acordar a algo pero no sabía qué llegué a casa sudado por los nervios y el apuro me bañé y me fui a dormir Víctor mi vecino ya no estaba con sus ritos raros y todas las luces estaban apagadas el siguiente domingo me quedé en casa no tenía ganas de hacer nada es más me quedé con todas las luces apagadas mirando las estrellas por la ventana con un pucho en la mano y meditando cuál sería mi próximo paso porque me estaba aburriendo un poco de la monotonía en Federación sentí que no tenía escapatoria porque en Morón donde tenía mi familia y amigos la cosa seguía jodida para conseguir trabajo estaba en esa circunstancia especulativa cuando escuché ruidos que provenían del patio delantero bajé la vista y pude ver algo similar a un perro de gran tamaño parecía ser un perro lobo un husky pero de mayor tamaño anormal casi el de un gran danés arañaba la puerta de atrás de la casa delantera sinceramente nunca había visto ni oído a ningún perro en esa casa de adelante se me hacía raro aquel animal fue hacia la cochera que estaba a la izquierda de mi casa y no lo vi salir más al otro día al levantarme de la cama salí a comprar algo para el desayuno y me encontré a Víctor en ese garage durmiendo estaba sucio y descuidado lo que era raro siempre lo había visto prolijo me acerqué y le pregunté si estaba bien tras tocarle el hombro él se despertó suavemente y tras ver donde estaba me dijo que la noche anterior había ido a tomar con unos amigos y que parece que se había agarrado un pedo tan fuerte que se tiró a dormir ahí yo aproveché y le pregunté por el perro que había visto la noche anterior debería ser un perro callejero no te preocupes acá son tranquilos hasta los perros comentó relajado con una media sonrisa lo dejé donde estaba y me fui al volver ya estaba dentro de su casa o al menos eso creía la semana la semana de trabajo fue una porquería se había llenado de montones de jubilados quejosos que venían en viajes grupales el asado está duro los chorizos son picantes el vacío tiene mucha sal sufro depresión porque no tienen postres sin azúcar soy diabético guárdame esto para llevar nene y un montón de boludeces más eso cada turno cada día por semana no podía esperar al franco del domingo a la noche y lunes al mediodía cuando llegó me tomé la tarde del domingo tras el cierre del mediodía para salir a caminar de nuevo esta vez decidido intenté hacer la misma ruta que aquella en la que me terminé perdiendo quería esta vez ver con luz lo que era el lugar no me pregunten cómo pero llegué a donde creía haber llegado hacia dos semanas la verdad no era un lugar tan terrorífico seguramente me había asustado por ser bicho de ciudad cerca había un árbol sobre el que me apoyé para fumar un poco de tabaco en una pipa que llevaba en la mochila mientras contemplaba la naturaleza entre pipa y pipa me entretuve hasta con el atardecer cuando vi que el sol estaba cayendo guardé todo en la mochila no sé por qué se me ocurrió mirar hacia el río por última vez porque noté movimientos entre la maleza otra vez esta vez había ido un poco protegido un caño galvanizado de 40 centímetros no era el arma más eficaz pero al menos serviría de defensa ante animales pequeños igual me acerqué hacia donde había movimientos me llamó la curiosidad cuando llegué no lo podía creer era Víctor Víctor mi vecino estaba echado sobre el pasto retorciéndose junto a él había una fogata y velones rojos me acerqué e intenté ayudarlo pensaba que tenía convulsiones o algo parecido no logré hacer nada solo se quedó quieto y abrió los ojos de par en par me miró extrañado y me preguntó qué hacía ahí le respondí que lo mismo iba a preguntarle yo solo había ido a contemplar la naturaleza me dijo que me quedara tranquilo que no era nada había ido a pescar y se ve que alguien le robó la caña mientras se echó a dormir un poco no indagué nada era obvio que el tipo tenía problemas de alcohol y la verdad que yo no tenía tampoco a estas alturas ganas de estrechar lazos con nadie me fui y lo dejé solo ahí por la noche me quedé de nuevo en la casa viendo una película de mala malaza que me había descargado en la compu y un sitio de piratería me gustaba ver los films en total oscuridad pero como había pasado la semana anterior otra vez aquel perro lobo enorme apareció en el patio que estaba entre ambas casas pero con una diferencia se sentó a unos 5 metros y miraba fijamente hacia donde yo estaba la ventana de mi habitación comenzó a aullar fortísimo nunca había oído un sonido así de fuerte fue hasta el garage de donde no vi salir al animal al que se vi salir fue al viejo Víctor que fue a su casa y entró por la puerta trasera no vi a Víctor por unos cuantos días el jueves cuatro días después al incidente del perro no andaba el cable y fui a golpearle la puerta a Víctor para saber si él también tenía el mismo problema ya que compartíamos conexión no hubo respuesta noté que la puerta no estaba cerrada con llave y preocupado la abrí para entrar tenía miedo de que le hubiera pasado algo era un hombre de unos 70 años la casa entera tenía iconografías de seres que desconocía salvo algún San la Muerte y un gauchito Gil y velones muchos velones de todos los colores que se imaginen pegué un grito por las dudas Víctor Víctor estás acá no hubo respuesta el viejo me había dado el número de sus hijos por si alguna vez de casualidad pasaba algo porque él no quería tener celular lo llamé inmediatamente y llegaron en 10 minutos encontraron al viejo Víctor en la cama que estaba rodeada de velones y textos en un idioma incomprensible la hija mayor se me acercó y me apartó un poco del lugar mira Gerardo te agradezco mucho que nos hayas llamado toma me dijo mientras me daba un dinero que era como lo que ganaba en un mes de la parrilla quédatelo es más no hace falta que pagues el alquiler nada más guardate lo que viste si no hace falta que la gente lo sepa le hice caso pero a fin de año decidí volver a Morón y nunca más regresar escuchando este programa supe que pasó con aquel tipo Víctor en México lo llaman Nahuales son brujos que cambian de forma para lograr ciertos cometidos nunca supe cuáles eran los suyos lo que sí sé es que me asustó mucho saber que Víctor era eso que llamé Nahual esta historia es real 11 de la noche con 25 minutos acordate que regalamos dos libros de la noche paranormal uno se va entre las historias de audio que lleguen al whatsapp 11 27 84 1073 un libro para vos mandanos ahora tu audio un par de minutos tu historia paranormal dale ahora 11 27 84 1073 otro libro se va en la historia escrita redacta tu experiencia paranormal envíala al whatsapp en un ratito se van los dos libros noche de lunes 12 de diciembre noche de deidades con azul viren bound que está en vivo en la radio hola azul qué tal qué tal qué tal qué tal bienvenida a la argentina hola azul gracias muchas muchas gracias un placer estar acá como siempre cómo te seguimos en instagram arroba azul viren así me encuentran arroba azul viren ajá velarga y n velarga y n de naranja bien arroba azul viren te escribe la gente te empezaron a seguir sí 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 muchísimos muchísimos mensajes sí como siempre la verdad que los oyentes de paranormal son lo mejor del mundo súper amorosos súper cariñosos che te escuché por primera vez me encantó quiero que hables de esto también me sirve mucho que me digan qué deidad qué dios qué divinidad quieren que aborde la semana siguiente así que si me escriben genial hago muchas encuestas en mis historias le doy bolilla a la democracia excelente en instagram está bueno bueno sigan la arroba azul viren y ahí van construyendo con ella las próximas columnas paranormales mucho dentro del programa mucho hilo conductor tiene que ver con historias oscuras o con demoní con demonios o con relatos macabros pero en este caso vos venís a contrarrestar todo eso sí a traer quizás un poquito de luz o de historias quizás un poco más placenteras relacionadas con estas figuras religiosas tan importantes de distintos panteones en este caso vamos a viajar bastante lejos nos vamos a una tierra lejana muy muy interesante que es Japón Japón nos vamos a Japón vamos a hablar de una deidad que pertenece al sintoísmo o shintoísmo se originó en Japón hace varios siglos y básicamente esta religión se basa en la veneración de los kami los kami son espíritus sobrenaturales que existen en toda la naturaleza y justamente lo que tienen las religiones animistas es que dotan a los distintos elementos naturales de alma de cierta vitalidad y esta noche vamos a abordar a Inari 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 Inache así como suena es una deidad japonesa relacionada con la fertilidad con la agricultura con la industria con el éxito en general y también con el arroz con el alimento bueno esta deidad es muy muy popular no solamente en la religión sintoísta o shintoísta sino también en el budismo ha sido representada tanto como una deidad masculina como femenina a veces incluso andrógina a veces se lo caracteriza como una persona vieja añeja llevando a un carro de arroz bueno cada uno lo representa como mejor le parece y ninguna de estas representaciones es única o es quizá la que tiene la verdad o mejor dicho todas son únicas y todas son verdaderas pero digamos que la no se anulan entre sí las historias son como complementarias claramente una representación que va dependiendo de la tradición también y de cada región japonesa me preguntaba Mona fuera del aire por qué Inari está tan relacionada con los zorros por qué hay tantas estatuas de zorros en los santuarios Ainari y es que es el emisario de este dios hay varias imágenes de hecho en varios templos Ainari hay varias estatuas de este animal que de alguna manera están cuidando el templo culturalmente se ha asociado el zorro Ainari debido a que los campesinos capturaban y domesticaban a los zorros los entrenaban para que pudieran controlar las plagas en los campos de arroz popularmente los zorros de Ainari son blancos están dotados de una amabilidad y de una generosidad extraordinaria el interés de estos zorros benévolos es ayudar y proteger a las personas a los seres humanos se dice que incluso son capaces de curar cualquier enfermedad o cualquier herida por muy grave o severa que sea es por eso que a Ainari también se le atribuyen poderes sanadores o purificadores lo relaciona mucho con el ámbito de la salud pero hay varios elementos que en realidad están asociados a esta deidad uno es las joyas de la fortuna las famosas monedas de los deseos los sacos de arroz la hoz también porque es la deidad relacionada con la agricultura y por supuesto la figura del zorro el origen de la de la veneración Ainari no está muy claro si se sabe que el primer uso registrado del del kanji son estos caracteres que se utilizan en la escritura japonesa el primer kanji para esta deidad fue uno utilizado en el año 827 después de cristo pero la veneración Ainari existe por lo menos desde el 711 que es la fecha oficial de la construcción del santuario fujimi inari taiya mona lo conoce bien en la montaña inari en kioto este es el lugar de mayor peregrinaje a esta deidad hay eruditos que creen que la veneración existía incluso siglos antes de la construcción de este gran santuario en el siglo 16 inari se había convertido en el patrón de los herreros en el protector de cualquier hombre que iba a la guerra protector de los guerreros razón por la cual muchos castillos de Japón incluyen siempre una pequeña capilla a este dios de hecho durante el periodo Edo que sería siglo XVII XVIII y parte del XIX la veneración a Ainari se extendió por todo el territorio japonés de la mano de los señores feudales para estar protegidos y se expandió hacia la costa se convirtió incluso en el protector de los pescadores también era invocado para prevenir incendios se convirtió en el patrón de los actores y de las prostitutas porque muchas veces las capillas Ainari se encontraban cerca de los barrios quizás más bohemios donde trabajaban y vivían estas personas así que rápidamente se comenzó a venerar a Ainari como una deidad que hacía realidad tus deseos la deidad de la suerte de la prosperidad de la protección empezó a ser venerada para tener buena salud se le atribuían curas a diversas aflicciones como toses dolores de muelas huesos rotos enfermedades quizás más complejas como la sífilis las mujeres también le rezan a Ainari para poder quedar embarazadas tiempo después incluso cuando el dinero empieza a reemplazar al arroz como un modo de medir la riqueza en Japón el rol de Ainari como kami como deidad se expandió a absolutamente todos los aspectos de las finanzas los negocios y también de la industria es realmente un dios muy muy importante y que abarca muchísimas áreas allí en Japón se hizo un estudio en el año 1985 hace ya un tiempo fue un relevamiento realizado por la asociación nacional de capillas sintoístas un organismo muy específico había en 1985 32.000 capillas dedicadas a Ainari más de una tercera parte de las capillas sintoístas en Japón esta cantidad que es abismal incluye solo a las capillas con monjes a tiempo completo que vivían en ellas o sea si tomáramos en cuenta todas las pequeñas capillas situadas en los caminos en las rutas en los castillos como les había contado anteriormente que hay muchas en las casas en las oficinas corporativas también porque es el dios de los negocios y de la prosperidad o quizás pequeñas capillas que no tienen monjes residiendo a tiempo completo o templos budistas la cantidad aumentaría exponencialmente incluso se cree que serían más de 100.000 capillas Ainari en todo el país 100.000 santuarios Dios mío o sea que hay que tenerle un respeto especial me parece a Ainari bastante no es uno de los dioses más importantes de la religión sintoísta de hecho se festeja todos los años un festival bastante grande en honor a Ainari que es el sexto día del segundo mes del calendario lunisolar es otro calendario para nosotros sería aproximadamente el mes de marzo bien se festeja todos los meses de marzo digamos en algunos lugares hay un festival o hay un periodo prolongado de rezo que comienza cinco días antes del plenilunio de noviembre de la luna la primera luna llena del mes de noviembre en ocasiones ese festival dura una semana entera los rezos son acompañados por ofrendas y justamente lo que se le da al dios de la agricultura es arroz se lleva arroz al santuario de Ainari cada día dura siete días cada día se le ofrece a esta deidad arroz amuletos de la suerte entre otras cosas y deseos muchos deseos hay un festival que es particularmente popular en las zonas rurales más cercanas a Nagasaki que tiene que ver con todo esto así que esa es una de las deidades japonesas más importantes en este caso del shintoísmo esta religión originaria del este de Asia que en algún momento supo ser la religión mayoritaria en Japón después empezó a competir un poco más con el budismo el budismo cuando entra en Japón sucede algo similar a lo que pasa con el cristianismo en Europa primero era absolutamente minoritario después empieza como a quizás desplazar a otras religiones a convivir con otras religiones algo similar sucede en Japón que el 80 90% era shintoísta después entra el budismo hoy en día es la segunda religión mayoritaria de todo el país bueno y nari googleen compartan si quieren en instagram nos etiquetan arroba soy la mona ok arroba héctor locutor ok arroba azul viren y nari sin h así como suena y nari y nari te quedas si por supuesto se queda azul que es ustedes también un minuto y volvemos no se vayan por favor hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101 5 vimos últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la argentina 23 38 estamos en vivo a minutos del martes 13 en la noche paranormal objetos que tenemos en nuestra casa para protegernos de la mala vibra de la mala energía de la gente mala de la gente que nos envidia de los que nos mandan lo malo la caca metafóricamente o espiritualmente hablando ¿no? todos debemos tener algún entre comillas enemigo o enemiga no se quien fue el que dijo que la persona que no tiene enemigos no es de confiar todos debemos tener a alguien que no nos quiere quizá no le hiciste nada pero la persona piensa mal de vos quiere que te vaya mal ¿cómo nos protegemos? esto surgió en una charla una conversación que teníamos acá en vivo donde planteábamos que hay que tener cuidado por lo menos ser prudente con las personas a las que les abrimos las puertas de nuestra casa a esas personas a las que dejamos ingresar literalmente a nuestra casa Fabiana Akin es medium es una de las profesionales más reconocidas de la Argentina y está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches a Mona y a todos los docentes ¿cómo están chicos? ¿cómo estás? acá estamos con Azul también que se quedó a hacer el aguante hola Azul hola Fabi esperando por vos Fabiana porque todo el mundo quiere saber si está bien o está mal lo que tenemos en casa primera pregunta que te hago ya para que te empiecen a seguir arroba Akin F de fósforo arroba Akin F y tu whatsapp ¿cuál es? 11-6251-7440 y mi canal de YouTube que es Fabiana Akin Oficial ahí que se suscriban que van a ver muchas cosas que estoy haciendo gratuitamente que bueno Fabiana Akin Oficial la buscan en YouTube obviamente te reconocen porque estás en todos los programas de tele sos la tarotista la médium que está con Carmen Barbieri ahí la médium de Carmen con eso ya te digo todo gracias bueno oíme es verdad que tenemos que protegernos en nuestra casa sobre todo la primera pregunta que te hago es ¿se le abre la puerta a cualquier persona o a veces aunque el otro se sienta mal porque a veces es incómodo alguien te acompaña a la puerta de tu casa y vos no a todo el mundo le decís vení subí tómate un café hay gente hay gente a la que no le ofrecés querés pasar no vos sabés que es verdad tal cual y inclusive ¿qué pasa? cuando vos ves que viene alguien o por ahí no sabés quién viene te tocan el timbre y vos podés percibir si a esa persona le tenés que abrir la puerta o no te das cuenta ¿por qué? porque hay muchos vampiros energéticos hoy por hoy hay mucha toxicidad en el aire y por ahí vos no le hiciste nada a esa persona seguramente que no le hiciste nada pero ¿qué pasa? esa persona te tomó bronca tomó envidia envidia es un sentimiento muy bajo una vibración muy muy baja entonces ¿qué pasa? vos mismo te vas a dar cuenta y no le vas a abrir la puerta ¿y cómo te protegés? ¿qué necesitas tener en tu casa para que no entren esas personas que vos no querés que entren? van a entrar las personas que sí realmente tienen esa onda positiva y esa vibración alta que te quieren bien entonces hoy por hoy tenés que cuidar mi abuela decía cuidá tu quinta cuidá tu templo cuidá tu casa tu casa es todo entonces ¿cómo vas a cuidarlo? con una espadita de bronce o el material que consigan mira si lo que tengan espadita espadita una espadita boca abajo en el marco de tu puerta de la entrada hacia adentro si debajo del marco de la puerta en la entrada lo de adentro una espadita una espadita eso es un elemento muy potente muy fuerte para proteger van a entrar a tu casa y se los puedo asegurar las personas que tienen que entrar las que no tienen que entrar no van a ir solamente por la vibración que da la espada otro instrumento que es muy 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 fuerte es una herradura que todos sabemos la herradura boca abajo siempre que la partecita abierta esté para abajo las herraduras que se usan en el campo bueno dan resultado y que hace ahuyenta la negatividad todo lo negativo también se puede poner chiquita en el marco de la puerta hay muchos amuletos hay muchos amuletos hay unos ajos ajos que son esotéricos que se consiguen en cualquier santería que son unos ajos chiquitos que no son comestibles esos se pueden también y no tienen olor fíjate Héctor que no tienen olor a nada está buenísimo porque lo podés utilizar detrás de la puerta en el marco no pasa nada la gente si te pregunta de lejos ni se ve es muy chiquito se usa mucho yo de hecho lo uso mucho y no tiene olor y te voy a contar algo algo privado yo cuando voy a algún lado siempre en mi cartera tengo en una bolsita de tela roja un dientito de ajo esotérico si no lo conseguís podés poner en los negocios antiguamente y ahora cada vez se ve más la riestra de ajo o la riestra de choclos ¿por qué? porque el choclo significa abundancia cada granito del choclo es abundancia abundancia de trabajo que no me envidien el trabajo que no me envidien la familia que no me envidien el grupo familiar entonces esas son protecciones oye tengo que preguntarte algunas cosas porque nosotros hicimos la lista de objetos que tenemos acá en la mesa y la gente la gente puede mandar audios para la próxima salida tuya y lo ponemos a disposición al 11 27 84 1073 objetos que tenemos en nuestra casa que usamos de protección antes de dar la vuelta con todos nuestros compañeros yo te cuento algo tengo un amigo un compañero de trabajo del canal que me contó el otro día cuando nos estaba escuchando estaba escuchando tu salida anterior y me dijo ¿vos sabés lo que me pasó a mí? yo compré me dice una medalla de San Benito que la fui a comprar a San Benito hecha en cerámica me dice es bastante grande y la colgo de la puerta él tenía un presentimiento complicado él sentía que había una persona puntual de su familia que no voy a decir quién es que lo envidiaba que lo envidiaba que esa persona se ponía contenta cuando a él le iba algo mal él notaba en la mirada que aunque esa persona de la familia le decía uy que macana ya se va a solucionar en la mirada veía como que le gozaba que al flaco le salía mal bueno escucha esto invitó a esa persona a la casa que era la pareja de un familiar hasta ahí llego me contó esto yo digo es verdad lo que me estás contando me dice verdad 100% cuando la persona esta fue a su casa porque fue de prepo él no lo esperaba este tipo acompañó a una familiar de él le abre la puerta y entra el flaco cuando entra el flaco el San Benito se descolgó se cayó y se hizo pelota contra el piso se reventó contra el piso el escudo de San Benito bueno claro claro ¿por qué? ¿por qué pasan estas cosas? si es verdad ¿por qué pasan estas cosas? porque esa persona que entró o que intentó y quiso entrar a la casa tiene una energía oscura y no es buena persona pero entonces pará ¿cómo lo tengo que interpretar? que la medalla de San Benito actuó como escudo pero que bueno se inmoló por nosotros entre comillas se reventó para frenar la mala onda del tipo claro absorbió la mala energía por supuesto absorbió totalmente absorbió la energía de esta persona ¿sí? la absorbió hizo de escudo y al caer y romper reventar contra el piso perdonen que les diga así pero es la manera reventó contra el piso explotó ahí le dio una señal a esta persona diciendo esta persona que quiere entrar no es buena ¿por qué? porque San Benito este amigo tuyo vibró que era San Benito la persona que lo iba a proteger vos fíjate que siempre nos van dando señales entonces si escuchamos atentos las señales y hacemos caso nos van a proteger esto fue una señal y lo protegió San Benito era un fuerte 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 contra lo que era el exorcismo claro también era brujo era exorcista y te cuidaba y te protegía de todo esto y sí claro que sí inclusive hay velas que se pueden prender teniendo mucho cuidado hay velas que te cuidan y te protegen inciensos que los inciensos también te cuidan y te protegen y el ojo turco que no falla bueno pará estás dando como todo lo que tenemos la mona que iba a decir con que esto tiene la mona yo tengo Fabi el ojo turco azul que es el color clásico yo hice danzas árabes muchos años entonces me lo recomendaron los turcos es un ojo claro es un ojo de árabe que compraron un lugar bien es como vidriado oscuro azul muy muy oscuro intenso en el centro de la puerta de entrada de mi casa tengo una en joyería tengo un anillo de plata con un ojo y una pulsera Fabi después tengo mano de Hamza la mano de Dios protectora porque yo soy muy creyente en otra puerta también de protección está perfecto tengo espada de San Jorge en planta bueno esto voy a decir algo que corta la espada de San Jorge pero en planta la tengo en el balcón vos fijate está buenísimo hay que tenerla adentro de la casa y afuera es más estoy notando desde que yo estoy hablando mucho porque es cierto hay gente que no conocía si la espada tiene tres nombres yo te voy a nombrar dos nombres que es la misma planta que tenés vos yo la tengo en toda mi casa se llama espada de San Jorge o lengua de suegra le decían antiguamente en la época de mi abuela bueno es oxigenante oxigena y es una planta vibratoria vibra con el universo vibra con tu cuerpo vibra con tu mente entonces también sirve para de protección para que la gente va a entrar la gente que tenga que entrar las que no las rechaza las expulsa hay muchas plantas la ruda no puede fallar inclusive les voy a dar un tip cuando van a hacer una reunión cuando van a comenzar algo nuevo y ya lo comentaste a medio mundo entonces como te proteges vos ves que esa persona o varias personas te están tirando una vibración fea porque te das cuenta porque el universo te lo hace notar te vas a poner una hojita en la planta del pie dentro del zapato o dentro de la sandalia o dentro de la zapatilla en un pie derecho o izquierdo y vas a escribir en un papelito la intención lo que vos querés que es protegerte de esa persona por supuesto que no le estás haciendo mal te estás protegiendo te puedo asegurar les puedo asegurar a todos los oyentes que te va a resguardar de una manera increíble la ruda macho o la ruda hembra la que tengas y el papelito escrito por vos eso es protección a donde vas hacerlo Fabi nos pregunta nuestra productora Maki que onda la cinta roja en la muñeca y por otro lado yo te agrego viste que hay gente que no la usa en la muñeca y la usan en el tobillo cual es la diferencia bueno a ver es un mito también la pulserita roja en el brazo en la muñeca por lo general por lo general siempre desde muy niña yo desde muy tiquita mi abuela me la ponía yo siempre no me la ponía mi abuela porque es la que me introdujo en el mundo esotérico me la ponía la cintita roja y de hecho yo tengo dos una en el tobillo izquierdo del lado del corazón y tengo una cintita muy chiquita micro bebé porque está la cinta bebé pero la micro es mucho más delgadita en la muñeca izquierda que pasa yo me la coloqué y te puedo asegurar que no se desata porque tiene siete nudos un nudo por cada día de la semana yo tengo siete nudos en la espalda te digo más o menos no es terrible por los nervios por los nervios del partido claro y mochilas Héctor tenés que aflojar tenés que soltar son mochilas cuando tenemos contracturas doxipital homóplato son mochilas hay que soltarlas aflojar y empezar a pensar un poquito más en uno que uno no es egoísta por pensar un poquito más en uno debemos hacerlo lo voy a empezar a hacer nos pregunta nuestro productor el señor Iván Cano no se lava la cintita por un lado y por otro lado yo te digo es verdad que se cumplen los deseos cuando se corta y se renueva pero te la tienen que arreglar otra persona por lo menos mi mamá sigue esa tradición bueno se respeta y está buenísima tu pregunta la primera no se lava se deja por siempre hasta que se rompa se corte o se desate cuando la cinta roja o verde o el color que tengas o violeta o amarilla el color que vibre tu mente porque la mente vibra y te va a vibrar el color cuando se desata no es porque tenés que poner una nueva o porque no se desata por la envidia que te tienen si entonces se desata te la tienen que volver a colocar por lo general te la tienen que poner alguien que tenga más fuerza que vos que tenga más fuerza que sea más fuerte energéticamente y ahí te puedo asegurar que no se desata más 7 nudos entonces Fabi 7 nudos 1 por cada día de la semana excelente bien fuerte bien fuerte y después la quemas la quemas sin quemarte vos obviamente sin lastimarte la quemas con un foforito con un encendedor para que no se corte te puedo asegurar que no se va a cortar y recuerden muñeca izquierda tobillo izquierdo del lado del corazón bien oíme Fabiana no tengo más tiempo pero tiene azul una pregunta y yo te dejo para el final un palpito o algo para el partido de mañana martes 13 pero azul que dice una cortita Fabi hay materiales que haya que evitar en objetos protectores por ejemplo yo digo bueno me quiero comprar un objeto protector pero lo compro no sé en plástico y decís no el plástico no sirve es malísimo hay exactamente hay objetos más nobles que protegen más hay muy buena pregunta si hay objetos por lo general los que protegen mucho son los de madera porque la madera absorbe la energía si de hecho mi escritorio es de madera porque cada persona que viene absorbe la energía la madera me protege a mí y protege al prójimo y también puede ser de bronce porque el bronce tiene un efecto que es como que contrarresta con lo otro si entonces puede ser la cruz de Ankh que se usaba en el antiguo Egipto un bastón que también se le llama guas si y todo lo que tenga que ver con las estrellas con las lunas con el sol un corazón que puede ser de bronce o de madera la cruz de caravaca la cruz de caravaca que está en vela también que también resulta y se puede prender yo voy a hacer algo en la radio ahora voy a aprovechar quiero que todo el mundo mañana se froten las manos cuando esté el partido nuestra querida y amada argentina nos frotamos en ese momento bien las manos bien fuertes con el pensamiento en argentina y en toda la gente en todos los chicos los muchachos nuestra selección que va a jugar que ponen la garra y el amor y hay mucha unión entonces frotamos bien fuerte y vamos a atravesar esa pantalla con las dos palmas de la mano ante ellos pero háganlo porque yo lo hago en ese momento toda la energía en ellos porque mañana va a ser un partido muy duro muy difícil vamos energía y vamos a Argentina vamos a Argentina Fabiana Quín con nosotros cabalooficial te siguen en arroba akinf arroba akinf y como era el whatsapp y el canal de youtube donde te encuentran Fabiana bueno el whatsapp es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 y mi canal de youtube la plataforma es youtube y es Fabiana Akin oficial que se suscriban y un cariño enorme a ustedes toda la luz la energía y un beso enorme a los oyentes un beso para vos y acordate que nos escuchamos el jueves no te olvides el jueves ahí estamos un beso chau 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 Fabiana Akin con nosotros un minuto y volvemos no se vayan por favor cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la pop 101 5 bueno quien llegó a las 12 de la noche con nosotros falta un minuto para las 12 nos mandan un audio al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 ya se viene Gustavo Galván con Trasnoche Pop ¿estás listo? Gustavo ¿cómo andas? ¿todo bien? super super listo si olvidate me encanta estamos contentos porque mañana tenemos la fiesta de las radios de todas las radios del grupo así que mañana de la noche vamos a ejercer la bilocación se llama cuando uno puede estar en dos me lo enseñó Antonio Laceras uno está en dos lugares al mismo tiempo bilocación mañana vamos a estar acá haciendo el programa y en la fiesta de la radio como todos se puede si se nos va a entender lo que hablamos y todo acá se puede hacer todo olvidate bueno estamos entusiasmados quería plantearles en este pase se quedó azul está la mona Galván y vos del otro lado que podés participar quería plantearles algo a ver cómo les resuena a ustedes me escribieron varias personas por Instagram aparentemente la semana pasada debemos haber hablado mucho de sueños porque hubo como un hilo conductor en muchos mensajes parecidos pero que me decían cosas así Héctor soñé con vos y una carita como tapándose los ojos Héctor ayer soñé con vos una carita sacando la lengua ah bueno cada vez más explícito y él lo hace chicos ustedes no lo ven y un mensaje que capturé porque dije este lo voy a compartir con los chicos en el pase hola editor soñé con vos me lo dice una chica y es así no dice re chistoso el sueño te llenaba de besos la cara y nos cagábamos de risa y pone dos caritas cuando te reís que te salen las lágrimas de la risa intentada quiero decir algo yo a esta persona le escribí le respondí si y le puse en el texto dice te llenaba de besos la cara y nos cagábamos de risa y yo le puse epa y a mi epa el otro mensaje no lo voy a decir me respondieron ya explícitamente con algo que no esperaba la producción dice que respondas el otro mensaje bueno yo le puse epa Héctor la verdad ojalá en la vida real seas como fuiste en mi sueño y le agrega algo más que me parece muy fuerte no 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 bueno ya no hay chicos a esta hora no 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 acabé cuatro veces apa bueno ustedes querían saber mañana ganar bueno claramente cuando la persona cuando la persona cuando la persona pone eso ya había quedado desactivada mi frase ojalá que en la vida real sea como el sueño ya ahí me retiré la conversación era un montón abandoné el grupo te superó me superó nos tapó el agua es como mucha expectativa chicos ahora no directamente ciencia ficción te da nervios encontrarte con esta persona te encontraría no 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 me dan saben lo que me generó esto me generó esta pregunta cómo se reacciona o qué se le dice a alguien en la vida cotidiana que viene y te dice che ayer soñó con vos pero que no te da detalles qué espera la persona que viene a encararte a decirte che ayer soñó con vos por ejemplo mona te pasó alguna vez que alguien de la vida real porque pose por red pero pose alguien que te cruzaste che ¿sabes mona? ponete que mañana viene Gustavo Galván y te dice mona ¿sabes que ayer soñó con vos? ay y yo les pregunto directo a ver qué ay ¿qué soñaste que se pueda contar? y tú entablamos una relación pero vos sos curiosa querés saber qué soñaste sí pero si conozco a la persona y tengo cierta relación me pasa continuamente por Instagram y tipo le pongo tipo le edito like que es como un frío una distancia le pone el hielo y después ¿sabes que me dice? no voy a dar pero es un productor amigo me dice te dediqué tantas no no va a poderte pero tengo confianza y bueno la pasaste bien bien brutal ¿en el sueño? no charlamos no sí en la vida real después ah como me cuenta soñó que tuvo que tuvo relaciones con vos y se despertó y quedó como venido con el sueño directo no hicieron otra satisfacción viste de pensar claro pensó en vos porque hay confianza no te molesta no me molesta pero si me lo dicen por redes qué sé yo y no conozco a la persona le pongo like ¿sabes cómo los desactivo? saludos 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 a la familia saludos a la familia no es que soy aquero satisipática pero no da ¿cómo dice? yo nunca lo hice nunca lo hiciste vos no es que tiré algún soñé con vos a ver qué onda sí, sí para venir a decirlo al aire porque si no para Gustavo pero tenía confianza tenías confianza para mí ¿cómo se reacciona cuando te dice che Gustavo ¿sabes que ayer soñé con vos? eso es una declaración de guerra a ver es una declaración de guerra ayer soñé con vos tal cual coincido ¿cuántas veces te hice acabar? pregunto ah no, mentira mentira pero no aguantá no, no por el chiste lo que pasó con vos pero es una declaración de guerra vamos, vamos es una declaración de guerra olvidate porque va el sexo directo el cuchillo entre los dientes para mí sí es como el ¿cómo es tu as? ¿viste que mandas a las 3 de la mañana? ¿qué? ¿cómo es tu as? ¿cómo es cómo es tu as? ay boludo no entendía nada no, si somos dos navos no, soy locutor quería hablar bien ¿cómo ponés qué? no no chicos, escúchenme el ¿cómo es tu as? es un código que tienen los chicos de hoy en día ¿qué significa? nos vemos es como decir ¿dónde nos encontramos? ¿sí? es como mandar mensaje para ver quién pica activar el mismo mensaje se reenvía a 10 y a 3 personas no, a 10 es un montón se arma una lista de difusión yo te lo digo te amplié un poquito se arma una lista de difusión se arma una lista de difusión y se manda la lista de difusión ¿cómo estás? yo no mando ¿cómo estás? yo mando ¿qué onda? soñé con vos no, ¿qué onda? no me digas que estás durmiendo eso, lista de difusión 10 personas esa es tu palabra clave tu frase de levante siempre dos te responden y de la dos que responden con una te encontrás te lo digo sí a mí me mandan 2, 3 de la mañana ¿dónde la seguimos? si he estado en un bar o no al rato donde la seguimos que sería ¿cómo estás? claro sería lo mismo y para mí el soñé con vos ayer soñé con vos es clave para decir cuando nos vemos te quiero dar te quiero dar te di mis sueños si alguien te dice soñé con vos vos repreguntás ¿qué soñaste? ¿cómo estuve? o algo así yo hago sonrisita de costado y emoji no me lo ves a ver para qué es azul que es la más necesitamos la palabra azul es una radio familiar esta si la persona te gusta porque si no la sonrisita no decísla saludos ¿te pasó de que alguien te diga ayer soñé con vos? sí varias veces ¿qué tipo de persona? ¿un compañero de trabajo? ¿un amigo? no amigo sí tipo eh boluda soñé con vos y por lo general son sueños bizarros tipo no sé aparecía Obama y nos íbamos a comer una hamburguesa ok gracias no es un piropo no es un piropo pero sí me ha pasado bueno en Instagram sí pasa qué sé yo no se le contesta y cuando ya notás que va a concierto che ¿sabés que soñé con vos? mmm y depende si vos querés avanzar con esa persona ay a ver qué soñaste claro te ponés picarona pero si no querés avanzar es un ah qué bien che voy al baño cortás como un churrasco no importa pero re sí 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 corta la bocha ¿no? y tengo una pregunta más y no vamos la lista de difusión del blog si me mata la lista de difusión es verdad lo que le dije Maki manda mucho con questuas una pregunta más esta más a Gustavo Galván se va más al pasto con vos ¿qué te pone Gusti? no 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 hola ¿cómo te va? quiero practicarte sexual sexual pero con palabras un poquito más fuertes y vos abajo encantado ¿es verdad? no nada no pero es un muchacho o es una chica bueno papi ¿qué tiene que ver? no no es un muchacho pásame el contacto la butaquera pregunto pregunto una más y nos vamos que Campañolo ya está diciendo loco esto se le va a ser costumbre está muy bueno este tema para seguirla chicos yo tengo un tema para porque yo lo tiro hasta la mesa para discutir en otro momento para mí la persona que te dice tengo una amiga o un amigo para presentarte te quiere dar ¿sabés qué? te vas a acordar de esto el miércoles en el medio tenemos la fiesta así que anota esto en algún lado porque lo hablamos el miércoles ¿cómo es entonces la frase? que la persona que te dice tengo una amiga o amigo para presentarte esa persona te quiere dar yo comparto ¿y sabés por qué? me está pasando me está pasando en general en general puede ser un 85% de probabilidad de lo que dice Gustavo me está pasando que tengo una amiga escuchen esto y con esto historia real tengo una amiga esta historia es real esta historia es real tengo una amiga con la que no pasó nada pero compartí muchos momentos con esa amiga pero no pasó nunca nada porque yo nunca crucé la línea de hacerme el vivo de hacer un chiste nada bien y con esa amiga yo hablo cosas de por ejemplo me encontré con tal salí con una chica y estoy notando últimamente que cuando le comento historias de chongas se está poniendo celosa y de hecho hoy me escribió un audio larguísimo diciéndome escuchame no te conviene tal por tal cosa yo te asesoro y yo te cuido me puso perdón a mí me pasó exactamente lo mismo con un amigo y me da celos que ande con otras entonces vos querés estar contra ti pero vos te calientas pero no si no te juro que no pero vos querés pero todavía no lo sabés me da celos porque pasábamos mucho tiempo antes que conozca a la chonga esta y bueno y ahora me da celos pero entonces acá uniendo un poco las historias es lo que dice Gustavo evidentemente hay una parte tuya que aunque vos todavía estás reprimiendo quieres estar con él quieres vivir una historia con él y si no porque te voluntaría no me imagino teniendo nada con él pero antes íbamos al cine juntos nosotros dos ahora va con ella y bueno trabaja la posesión mami claro la posesión demoníaca la tenemos colgate la espadita bueno nos vemos mañana gracias a su por haberte quedado a ustedes chicos por invitarme gracias 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 cuatro a vos te felicito en los sueños en los como dice una vez casi en mis sueños bueno Gustavo te quedas al aire quedamos ahora y mañana nos vemos a las 8 gracias a todos un saludo gracias a todos